Daniel, Tigre y su Vecindad Daniel comparte su auto tigretástico ¡Hola, vecino! ¡Soy yo, Daniel Tigre! ¡Adelante! ¡Tengo una sorpresa que mostrarte! ¡Qué emoción! ¡Muy bien! ¿Listo? ¡Tadá! ¡Es mi auto tigretástico! ¡Tiene rayas como Yu! ¡Y hace brum! ¡Brum! ¡Juguemos! ¡Tú di brum! ¡Conmigo! ¡Brum! ¡Brum! ¡Disculpe! ¡Un auto tigretástico va pasando! ¡Pip, pip! ¡Alto ahí, auto tigre! ¡Tiene que pagar el peaje! ¿El peaje? Así es, auto tigre. Tiene que pagar... tres besos antes de pasar. ¡Muy bien! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Sabes algo? ¿Qué? ¡Es hora de ir al parque a ver a tus amigos! ¡Sí! ¡Nuestros amigos llevarán autos al parque hoy! ¡Yo llevaré mi auto tigretástico! ¡Y yo llevaré mi cámara tigretástica para tomar fotos tigretásticas de todos ustedes! ¡Di autos! ¡Autos! ¡Vamos! ¡Vamos, auto tigretástico! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vrum! 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 ¡Hola, trolebus! ¡Llévanos al parque, por favor! ¡Vamos para el parque hoy a jugar con mis amigos! ¡Vamos juntos a hacer vrum! ¡A hacer vrum! ¡Vamos juntos a hacer vrum! ¡Adiós, trolebus! ¡Hola, señor búho! ¡Hola, X el búho! ¡Fantabulosa mañana, tigres! ¿Cómo se encuentran hoy? ¡Muy bien! ¡Hola, amigos! ¡Hola, tigre! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, vecino! ¡Hola! ¡Vean lo que traje! ¡Es mi... ¡Auto tigretástico! ¡Vrum! Yo traje un camión tigre y hace... ¡Vrum! 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 ¡Genial! Yo traje un auto de policía. Luce igual que uno de verdad, ¿ven? ¡Es cierto! Y cuando oyen una sirena de policía, deben hacerse a un lado. ¡Wee-woo! ¡Wee-woo! ¡Apártense, por favor! ¡Wee-woo! ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Vrum conmigo! ¡Vrum! ¡Vrum! ¡Wee-woo! 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 ¡Wam-wam-wam-wam! ¡Woo! ¡Oigan! Tengo una idea. Imaginemos que los autos pueden cantar y correr con nosotros. Y los autos hacen bip, bip, y las patrullas dicen, uh, qué bien. El camión hace un ruido fuerte y emotivo. Quiero oírlo ya. Hank. Y los autos hacen bip, bip. Ven y dilo ya. Bip, bip. Y las sirenas, ¿cómo es que van? Uh. Hank. Bip, bip. Uh. Uh. Ha. Bip, bip. Uh. Uh. No fue grandioso. Mira, mira qué rápido. Vamos. Con cuidado, con cuidado. Uh. Hola, hola, Ral. Para todos. Hola, Príncipe. Hola, Príncipe Miércoles. Hola, mi gracioso amigo Príncipe Miércoles. Ja, 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 ja. Mira mi auto tigretástico. Mira qué rápido puede ir. Vroom. 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 Vaya. Oye, ¿dónde está tu auto? Oh, yo olvidé traer uno. Oh. ¿Puedo jugar con tu auto? ¿El mío? ¿Quieres jugar con mi auto tigretástico? Pero es mío. Por favor, ¿puedo jugar con él? Quiero hacer vroom. Pero es mi auto. Y, um, mi papá puede ayudar. ¡Papá! ¿Sí? ¿Se encuentra todo bien aquí? Pues, el Príncipe Miércoles quiere jugar con mi auto tigretástico. Porque yo no tengo un auto. Olvide el mío. Pero es mi auto tigretástico. Bien, Daniel. ¿Qué tal si se turnan para usarlo tú y el Príncipe Miércoles? ¿Turnarnos? Sí. Si le prestas un rato tu auto al Príncipe Miércoles, él te lo devolverá. Puedes decir... Lo puedes prestar y te lo devolverán. Lo puedes prestar y te lo devolverán. ¡Sí! Lo usaremos por turnos. Y lo devolveré. Realmente lo prometo. No lo sé. Daniel, ¿cómo crees que se siente el Príncipe Miércoles? Triste. Pero no quiero que estés triste, Príncipe Miércoles. Eres mi amigo. Pero quiero jugar con mi auto. ¿Qué harías tú? Muy bien, Príncipe Miércoles. Puedes jugar con mi auto tigretástico. Lo puedes prestar y te lo devolverán. ¡Gracias, Daniel! Lo usaré un rato y luego te lo devolveré. Ese es mi auto. Oh, sé que fue difícil, Daniel. Eres un buen amigo con el Príncipe Miércoles. Ese es mi tigre. ¡Sí! ¡Oh, sí! Daniel, ¿te gustaría hacer el ruido de las sirenas de mi patrulla? Así. Muy bien. Hazlo conmigo. ¡Genial! Igual que una verdadera patrulla. ¡Genial! Aquí está tu auto, Daniel Tigre. ¡Lo devolviste! ¡Papá! ¡Lo tengo de vuelta! ¡Ahora es mi turno de hacer rum! ¡Qué bien, Daniel! ¡Buen trabajo tomando turnos! Gracias por dejarme jugar con tu auto, Tigre. ¡Es tigretástico! ¡Es súper tigretástico! ¡Intenta atraparme! ¡Vuelve aquí! ¡Tu auto es tigretástico, Daniel! ¡Lo sé! ¡Oigan! ¿Por qué no jugamos a las carreras? ¡Qué grandiosa idea! ¿Está encendido? ¡Todos alíneanse! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Esperen! ¿Qué hay de mí? No tengo un auto para correr. Bueno, acabo de usar mi auto por un rato. Así que ahora te toca a ti. ¡Usa mi auto para la carrera! Lo puedes prestar y te lo devolverán. ¿En serio? ¡En serio! ¡Gracias, Daniel! ¡Sí, lo devolveré! Pero, Daniel, ahora tú no tienes un auto para la carrera. ¡Usa mi camión, Tigre! ¿En serio? ¡En serio! ¡Vaya! ¡Gracias, señorita Elena! Lo puedes prestar y te lo devolverán, Tigre. Pero, ahora tú no tienes un auto. Usaré mi auto imaginario. No lo puedes ver, pero aquí está. ¡Pantabuloso! Y ahora podemos correr. Todos los autos, en sus marcas, listos, ¡fuera! ¡Vroom! 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 ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Digan maní! ¡Maní! ¡Somichix! ¡Ja, ja, ja! Aquí está tu auto de vuelta. Y gracias por tomar turnos conmigo. Gracias a ti por devolverlo. Aquí está tu camión, señorita Elena. Gracias, Tigre. Ya no necesitaré mi auto imaginario. Gracias por tomar turnos conmigo, señorita Elena. ¡Oki doki! Lo puedes prestar y te lo devolverán. Cuando no tenía libro o nada que leer. Tú me viste y me ayudaste como pueden ver. Tu libro dijiste que me prestarías. Tu sonrisa era lo que yo quería. Lo puedes prestar y te lo devolverán. Lo puedes prestar y te lo devolverán. Una vez mi helicóptero no quería prestar. Dije, es mío, es mío. No puede ser así. Daniel se puso triste y debía compartir. Lo hizo feliz y yo también sonreí. Lo puedes prestar y te lo devolverán. Lo puedes prestar y te lo devolverán. Debes compartir para sonreír. La felicidad por siempre la podrás sentir. Lo puedes prestar y te lo devolverán. Lo puedes prestar y te lo devolverán. Esa carrera fue divertida porque todos nos turnamos. ¿Con quién puedes tomar turnos? Me gustó turnarme para usar el camión de la señorita Elena. Uga, muga. Catalina comparte su tutú. Hola, vecino. Hoy jugaremos en casa de Catalina Gatita. Hola, Catalina. Hola, Daniel Tigre Miau Miau. Hola, vecino. Pasen. Vamos. Selva, selva, selva. Selva, selva. U, u. Selva, selva. U, u. Catalina, ¿qué clase de baile es ese? Es el baile de la selva. Miau. No. Lo acabo de inventar. Tigre tástico. Sacude, sacude, sacude como una serpiente. Sacúdete conmigo. Sacude, sacude, sacude como una serpiente. Columpia como un mono en un árbol así. Columpiate conmigo. Columpia como un mono en un árbol así. Y di baile de la selva. Di baile de la selva conmigo. Baile de la selva. Sí, fantástico, Miau Miau. Gracias. Hola. Hola. Mami, mami. Daniel y yo estamos haciendo un baile de la selva, Miau Miau. Baile de la selva. Un baile de la selva. Me gustaría verlo. Tengo una idea. Regresa después y haremos un show del baile de la selva solo para ti. Grrr, sí. Miau Miau, está bien. Regresaré dentro de un rato para ver su show del baile de la selva. consejos Muy bien. Para el baile voy a ser... Una hermosa flor bailarina, Miau Miau. Miau Miau, ¿qué quieres ser tú? Yo podría ser un ror. León. ¡Un león! ¡Es lo que quiero ser! ¡Soy el rey de la selva! ¡Y yo soy una flor de la selva! ¡Tigri! ¿Te gustaría ser el rey de la selva también? ¡Oye! ¡Eso me da una idea! ¿Te gustaría imaginar algo conmigo? ¡Imaginemos que Tigri y yo somos los reyes de la selva! ¡Somos los reyes de la selva! ¡Aquí hay muchas cosas que hacer! ¡Hay un mono trepado en el árbol! ¿Quieres conmigo imitarlo? ¡Li-li! ¡Un león acaba de salir! ¡Veamos si puede rugir! ¡Veamos si puede rugir! ¡Veamos si puede rugir! ¡Somos los reyes de la selva! ¡Sí! ¿No fue grandioso? ¡La, la, la, la! ¡Oh! ¡Necesitamos nuestros disfraces! ¡Necesito algo que me haga ver como una hermosa flor! ¡Sí! ¡Y yo necesito algo que me haga ver como un gran león! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Miau, miau! ¡Esto es! ¡Brrr! ¡Lo encontré! ¡Perfecto! Daniel, quiero usar mi falda de ballet para mi disfraz de una hermosa flor! ¡Pero Catalina! ¡Yo quiero usarlo para mi disfraz de gran león! ¡Pero, pero, es mía, miau, miau! ¡Pero realmente quiero usarla! ¡Miau, miau! ¡Yo la quiero usar! ¿Ya es hora del show? ¡Oh, no! Parece que ustedes dos necesitan mi ayuda. ¿Qué sucede, miau, miau? ¡Miau, miau! ¡Yo quiero usarla! ¡Es justo lo que necesito! Muy bien, muy bien, miau, miau. Uno a la vez. Daniel, ¿por qué no comienzas tú? Bueno, seré un león y necesito esto para mi cabeza. ¡Para la melena del león! ¿Lo ve? Ya lo veo. ¿Y Catalina, miau, miau? Necesito mi tutu para mi disfraz de flor, miau, miau. Para que sean los pétalos, ¿ves? Mmm, miau, miau. Ya veo. Bueno, miau, miau, ¿no pueden tú y Daniel turnarse para usar el tutu? Pero... ¡Es mío! Sí, es tuyo, Catalina. Pero si dejas que Daniel sea el león con él, te lo devolverá, miau, miau. No lo sé, miau, miau. ¿Puedes decirle, Daniel? Lo puedes prestar y te lo devolverán. Lo puedes prestar y te lo devolverán. Cuando termine mi turno, te lo devolveré y tú podrás ser una flor bailarina, Catalina Gatita. Bueno. Está bien, miau, miau. Solo no olvides la parte de devolvermelo, miau, miau. No lo olvidaré. Lo prometo. Gracias. ¿Qué haré mientras es mi turno con el tutu, miau, miau? Oh, buena pregunta. Podría tocar música para el baile. Oh, miau, miau. Bien pensado, miau, miau. Gracias, mami. Y ahora, miau, miau, es hora de que veas nuestro show del baile de la selva. Show del baile de la selva. Muy bien. Qué bien. A Tigre le encanta un buen show. Y ahora, el show del baile de la selva. Aquí está el gran león. Soy el gran león de la selva. Roje conmigo. Ahora, haz el baile de la selva. Sacude, sacude, sacude como una serpiente. Y colúmpiate como un mono en un árbol así. Baile de la selva. Oh, miau, miau. Bravo. Sí. Aquí tienes tu tutu, Catalina. Lo devolviste, miau, miau. Sí, ahora es tu turno con el tutu. Gracias, Daniel, miau, miau. Muy bien. Estoy lista. Preséntame. Y ahora, la hermosa flor bailarina, Catalina. Soy una hermosa flor bailarina. Soy muy bonita. No olvides mirarme. La, 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 la. Baile de la selva. Oh, qué hermosa flor, miau, miau. Eres una grandiosa flor que baila, Catalina. Gracias, Daniel, miau, miau. A Tigri también le gustó. Oh, Tigri, ¿puedo hacer el baile de la selva con Tigri? Pero, Tigri es mío. Por favor. Sé que es tuyo, Daniel, pero realmente quiero bailar con él. Bueno, lo puedes prestar y te lo devolverán. Tigri, estás en buenas manos. Muy bien, Catalina. Puedes jugar un rato con Tigri. Miau, miau. Gracias, Daniel. Te lo devolveré. ¿Puedo tener otro turno con el tutú? Seguro. Lo puedes prestar y te lo devolverán. Y luego será mi turno. Y luego será el tuyo. Y luego... Será mi turno y luego el tuyo. Sacude, sacude, sacude como una serpiente. Y colúmpiate como un mono en un árbol así. Baile de la selva. ¡Ah, sí! Miau, miau. ¡Bravo! Gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Puedes devolverme a Tigri ahora? Aquí lo tienes. Gracias. ¿Sabes algo? Me alegra que nos turnáramos. Si dos amigos quieren el mismo juguete al mismo tiempo, es bueno saber qué turnos pueden tener. Lo puedes prestar y te lo devolverán. Sabía que tu falda podría ser una melena de león. No quería prestarlo. Al principio aprenderás que si quieres a tu amigo puedes compartir. Y lo puedes prestar y te lo devolverán. Lo puedes prestar y te lo devolverán. Cuando yo quería bailar el baile de la selva, quería bailar con Tigri. No quería prestarlo. Al principio aprenderás que si quieres a tu amigo puedes compartir. Lo puedes prestar y te lo devolverán. 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 Primero es mi turno y luego es el tuyo. Y luego es el mío. Turnarme con Catalina hoy fue bastante difícil. Pero hizo a Catalina muy feliz. Y eso a mí me hizo feliz. ¿Tú sabes compartir? Yo sí compartiría contigo porque eres mi amigo. ¡Uga Muga! ¡Hola, vecino! Hoy jugaremos en casa de Catalina Gatita. ¡Hola, Daniel Tigre! ¡Hola, vecino! ¡Hola, Catalina Gatita! ¡Adiós, trolebus! ¡Miau, miau, Daniel Tigre! ¡Qué bueno verte! ¡Y hola, miau, miau! ¡Hola, Enriqueta Gatita! ¡Daniel, vamos adentro! ¡Tengo algo que mostrarte! ¡Lo hice yo sola! ¡Muy bien, Catalina! ¡Miau, miau! ¡Estaremos arriba, mami! ¡Oh, está bien, miau, miau! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hola! ¡Tengo una sorpresa para usted, señor oso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ves? ¡Tendremos un té de cumpleaños para el señor Mono! ¡Pues, feliz cumpleaños, señor Mono! ¡Gracias! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Una fiesta de cumpleaños! ¡Me encantan las fiestas de cumpleaños! ¡Así es, miau, miau! ¡Y osito vendrá a la fiesta! ¡Gruuu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y la princesa Penélope Cerdita Rosada también viene a la fiesta! ¡Y yo! ¡Yo vengo a la fiesta! ¡Y yo! ¡Yo estaré en la fiesta! ¡Y tú! ¡Tú vienes también a la fiesta! ¡Estoy muy emocionada! ¡Ten, Daniel! ¿Un soplador? ¡Ja, ja, ja! ¡Ya me estoy divirtiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Miau, miau! ¡Vamos a sentarnos, Daniel! ¡Tú siéntate aquí! ¡Oh! ¡Oh, no, miau, miau! Daniel, ¿necesitas una silla? Necesitamos más sillas. ¡Traeré mi silla grande de allá! ¡Y tú trae una también! ¿Está bien, Catalina? ¡Aquí está! ¡Miau, miau! ¡Oh! ¡Esta silla está muy pesada! ¿Quieres que te ayude? No, gracias. Quisiera hacerlo yo... ¡Sola! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Grrr! ¡Miau, miau! La fiesta del señor mono está... está... en el piso. Todo se arruinó, miau, miau. ¡Arruinado! ¡Miau! Catalina, miau, miau. ¿Cómo va la fiesta? Te traje servilletas. ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¿Qué pasó, miau, miau? ¡Oh! ¡Miau, miau! ¡Arruiné la fiesta! ¿Ves? La fiesta del señor mono está en el piso. ¡Oh, miau, miau! Eso es muy triste. Yo solo quería una fiesta para el señor mono. Miau, miau. Me siento triste. ¡Miau, miau! ¡Oh! Me tomó mucho tiempo hacer la fiesta yo solita. E hiciste muy buen trabajo, miau, miau. Pero ahora tu amigo Daniel está aquí y él puede ayudarte. Los amigos se ayudan en todo, es verdad. ¿Me ayudarías a arreglar la fiesta del señor mono, Daniel, miau, miau? ¡Claro que sí, Catalina! Y como un amigo ayudándote, la tendrás lista en un dos por tres. Los amigos se ayudan en todo, es verdad. ¡Ya sé! ¡Juguemos un juego! Aquí está la taza redonda. Pero, ¿dónde está el plato redondo? ¿Me puedes ayudar a encontrarlo? ¿Dónde está el plato redondo? ¡Oh! ¡Ahí está! Aquí tienes, Catalina. ¡Oh, bien! ¡Miau! ¡Queda perfecto! Gracias, Daniel. Ahora, veamos. Encontré la taza cuadrada. ¿Dónde está el plato cuadrado? ¡Ahí está! ¡Justo ahí! ¡Ya casi terminamos! Muy bien. Ahora tengo la taza de corazón. ¿Dónde está el plato de corazón? ¡El plato de corazón! ¡Miau, miau, Daniel! ¡Abrazo, miau, miau! ¡Gracias por ayudarme! ¡De nada, Catalina! ¡Los amigos se ayudan en todo, es verdad! ¡Aquí está la taza de triángulo y el plato! ¡Esos son para oso o osito! ¡Oh, muy bien! Y les traje un té especial. ¿Pusiste agua ahí? ¡Así es! ¡Oh, qué bien! Daniel, ¿te gustaría un té imaginario? ¡Muy bien! ¡Me gustaría un té imaginario! ¡Cervilleta en el regazo! ¡Aplauso y aplauso! ¡Cervilleta en el regazo! ¡Aplauso y aplauso! ¡¿Quién quiere té?! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah! ¡Me gustaría un té sabor a banana, por favor! ¡Muy bien! ¡Lo serviré para usted! ¡Quiero hacerlo yo solita! ¡Aquí tiene su té sabor a banana, señor mono! ¡Princesa Penélope Cerrita Rosa! ¿Le gustaría un poco de té? ¡Sí, por favor! ¡Me gustaría un poquito de té! ¡Con cuidado! ¡Grandioso! ¡Oso osito quisiera un poco de té! ¡Oh, sí! ¡Un segundo, ososito! ¡Aquí tienes! ¡El mejor té del mundo! ¡Oh! ¡Tengo que traer una cosa más! ¡Esta fiesta de té de cumpleaños es muy divertida! ¡Espero que se esté divirtiendo en su fiesta, señor mono! ¡Qué fiesta tan divertida! ¡Oye! ¡Tengo una idea! ¿Te gustaría imaginar algo conmigo? Imaginemos que todos los amigos de la fiesta son reales. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido sea el invitado especial! ¡Espero que te guste el té, pues es el más genial! ¿Te gustaría probar una cereza? ¡A los osos nos interesa! ¡Un té conmigo podrías tener! ¡No es solo para princesas, como puedes ver! ¡Te gustaría un té de tigre! ¡Con golosinas es increíble! ¡Es divertido! ¡Vas a ver a Daniel el tigre tomar el té! ¡No fue grandioso! ¡Ya vine! ¡Traje pastelillos de banana para nuestro té! ¿Te gustaría algo de té, Miau-Miau? ¡Sí, por favor! ¡Muy bien! ¡Mmm! ¡Miau-Miau! ¡Oh, no, Miau-Miau! ¡Miau-Miau! ¡Derramé el té por todas partes! ¡Oh, Miau-Miau! ¡Estoy muy triste! ¡Oh, Miau-Miau! ¡Creo que puedo ayudar, Catalina! ¡Pero el agua está por todas partes! ¡Está bien! ¡Yo te voy a ayudar a limpiarlo porque los amigos se ayudan en todo es verdad! ¡Pero el agua está por todas partes! ¡Está bien! ¡Yo te voy a ayudar a limpiarlo porque los amigos se ayudan en todo es verdad! Los amigos se ayudan en todo es verdad! ¡Daniel! ¡Me alegra que seas mi amigo! Los amigos se ayudan en todo es verdad! ¡Abrazos, Daniel! ¡De nada, Catalina! ¡Mmm! ¿Cómo puedo ayudar? ¡Oh, oye! ¡Sostendré la taza mientras tú sirves! ¡Gracias, Daniel, Miau-Miau! ¡Mmm! ¡Este té está delicioso! ¿Podría servirme más? ¡Miau-Miau, sí! ¡Mmm! ¡Este té sabe muy delicioso! ¡Gracias! Los amigos se ayudan en todo es verdad! Los amigos se ayudan es verdad Los amigos se ayudan es verdad Aunque tú solo puedas, ya verás Que con un amigo es más genial Los amigos se ayudan en todo es verdad Cuando necesitaba decorar mi pastel Yo te ayudé y se veía muy bien Cuando derramé el té y no sabía qué hacer Te ayudé a limpiar y como nuevo quedó Es lo mejor de ser tu amigo Puedo confiar en ti y tú en mí Los amigos se ayudan en todo es verdad Los amigos se ayudan es verdad Los amigos se ayudan es verdad Aunque tú solo puedas, ya verás Que con un amigo es más genial Los amigos se ayudan en todo es verdad ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Fue el mejor cumpleaños del mundo! ¡Oh, oh! ¡Miau, miau! Me alegra que Daniel me ayudara a arreglarlo todo para usted, señor Mono ¡A mí también! ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Oh, oh, ah, ah! ¿No fue divertida la fiesta de té? ¿Eh? ¿Has ayudado a un amigo? Me hizo sentir bien ayudar a Catalina Gatita ¡Uga Muga! Daniel ayuda a Uo a contar una historia ¡Hola, vecino! Hoy jugaremos con Uo el búho ¡Jujú! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, vecino! ¡Hola, Uo! ¡Bajo en un segundo! ¡Jujú! ¡Ya llegué! ¡Hola, Daniel! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo has estado? ¡Hola, X el búho! ¡Gusto en verlo también! Iremos a mi habitación, tío X, sí! ¡Excelente idea! Estoy seguro de que se divertirán y aprenderán algo nuevo ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Tu habitación es genial! ¡Gracias, Daniel! ¿Qué te parece mi biblioteca? ¡Grandiosa! ¡Cielos, Uo! ¿De verdad te gustan los libros? ¡Lo sé! ¡Adoro los libros! ¡Jujú! ¡Puedes aprender lo que sea en un libro! ¿Cómo? ¿Quieres aprender sobre perros? ¡Hay un libro para eso! ¿O sobre trenes? ¡Jujú! ¡Hay un libro para eso! ¿Quieres aprender sobre insectos? ¡Hay un libro para eso! ¡Así es! ¡Ja, ja, ja! ¡Adoro este libro! ¡Uh! ¡Y este! ¡Uh! ¡Y este otro! ¡Jujú! ¡Oh! 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 ¡Los libros! ¡Cree que se van a caer! ¿Quieres que te ayude? ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Ya lo tengo! ¡No se caerán! ¡Oh! ¡¡Un libro de dinosaurios! ¡Quiero aprender sobre eso! ¡También yo! ¡Oh! ¡Los libros! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! ¡Oh! Oí que algo se cayó. ¿Qué ocurrió? Se cayeron mis libros al piso. Los libros no deben estar en el piso. Pongámoslos en su lugar. Oh, pero esos son muchos libros que levantar. Tal vez tu amigo Daniel te pueda ayudar. Los amigos se ayudan en todo, es verdad. Los dos podrían trabajar juntos. Los amigos se ayudan en todo, es verdad. Daniel, ¿me ayudarías a levantar mis libros? ¡Claro! Los amigos se ayudan en todo, es verdad. Gracias. Veamos. El libro de trenes debe ir con los otros libros de trenes. ¿Dónde están los otros libros de trenes? ¡Aquí! ¡Va aquí, con los otros libros de trenes! ¡Sí! ¡Aquí hay uno! El perrito debería ir con los otros perros. ¿Dónde están los libros de perros? ¡Aquí están! Gracias, Daniel. ¡Aquí hay otro! ¿Dónde va este libro de insectos? ¡Oh, sí! ¡Va aquí, con los otros libros de insectos! ¡Tigre tástico! Gracias por ayudarme a levantar mis libros, Daniel. Eres un buen amigo. Los amigos se ayudan. ¡A guardar libros! ¡Oh! Las aventuras de Dusty en la tierra de dinosaurios. ¿Por qué no leen este libro? Muy bien, Tío X. Yo también quiero leerlo. Pero no sé leer. Pero yo puedo. Yo leeré para ti. Los Boo son excelentes lectores. Gracias, Uo. Avísenme si les gusta. ¡Feliz lectura! ¡De acuerdo! Gracias, Tío X. Oh, eh... ¿Daniel? ¿Sí? Leo mis libros en... mi nido para leer. ¡Oh! ¡Qué gran nido! ¡Es cómodo! Adoro los libros. Oh, este es muy bueno. Había una vez... ¡Me encanta esta parte! A mí también. Había una vez... un dinosaurio llamado Dusty. ¡Miren a Dusty el dinosaurio! Dusty era un dinosaurio muy amistoso. ¡Oh! ¡Qué bueno que sea un dinosaurio amistoso! Dusty vivía con su mami y su papi dinosaurio. ¡Jujú! A Dusty el dinosaurio amistoso le gustaba jugar. A mí también me gusta jugar. Me pregunto qué le gustará jugar a Dusty. ¡Oye! ¿Te gustaría imaginar algo conmigo? Imaginemos que podemos jugar con Dusty el dinosaurio amistoso. Dinosaurios, dinosaurios, dinosaurios en nuestro hogar. Nos verás jugar y cantar. En nosotros puedes pasear. ¡Oh! ¡Oh! Por su cuello te deslizarás. ¡Oh! Al escondite nos gusta jugar. Muy bien. Prometo no mirar. Reta un dinosaurio a rugir y verás. ¡Oh! ¡Qué! ¡Me impresionas! Dinosaurios en nuestro hogar. Regresa pronto para jugar. ¿No fue grandioso? ¿Y qué pasa después? Veamos. Leeré la siguiente página. Un día, Dusty caminaba por el bosque. Dusty se divertía oliendo a las flores y jugando en la tierra. Ese, Dusty, tendrá que darse un baño. Dusty jugó todo el día, hasta que fue hora de regresar. Pero cuando vio a su alrededor, no sabía dónde estaba. Dusty tenía miedo. ¡Oh! ¿Y qué pasó después? Dusty no sabía cómo regresar con su mamá dinosaurio. ¡Oh, oh! Dusty se había perdido. ¿Dusty se perdió? ¡Oh, no! Necesita regresar con su mami. Pobre Dusty. ¿Qué pasa después con Dusty? ¡Pasa la página! Muy bien, muy bien. Lo voy a hacer. ¡Oh, no! La última página. ¡No está! ¿No está? ¿Está seguro? Seguro. ¿Ves? No hay última página. No hay final. ¿Pero qué le pasará a Dusty? Tiene que haber un final. Los libros tienen final. Tenemos que saber qué le pasa a Dusty. ¿Dusty estará bien? ¿Regresará con su mami? Quisiera que este libro tuviera un final. Necesito esa página. ¿Sabes qué? Creo que puedo ayudar. Los amigos se ayudan en todo. Es verdad. Puedo ayudarte a crear un final para la historia. ¿Hacer un final? ¿Podemos hacer eso? ¡Sí! Podemos imaginar que yo soy Dusty el dinosaurio. Tú puedes imaginar que eres el dinosaurio también. Solo tenemos que ponernos de rodillas así. ¡Soy Dusty el dinosaurio! ¡Estoy perdido! ¡Ju-jú! ¡No! Dusty está perdido. ¿Qué pasa después? ¡Ju-jú! ¡Oh, ya sé! ¡Dusty! ¡Dusty! ¡Soy yo! ¡Tu mami dinosaurio! ¡Rar! ¡Mami! ¡Me encontraste! ¡He estado buscándote todo el día! ¿Podemos irnos a casa a cenar? ¡Sí! ¡Podemos! ¡Aquí tienes! Dusty estaba perdido. Lo encontró su mami. Fueron a casa y tuvieron su cena de dinosaurios. Y Dusty nunca se perdió de nuevo. ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Jamás! ¡Lo hicimos! ¡Terminamos la historia! ¡Woo-hoo! Ah, Daniel, olvidaste una parte. ¿Lo hice? Sí, olvidaste decir, el fin. ¡Oh, cierto! ¡El fin! Adoro esa parte. Yo también. Gracias por ayudarme a terminar la historia. Los amigos se ayudan en todo, es verdad. De nada, Woo. Los amigos se ayudan a crear historias. Nunca había inventado un final para una historia antes, pero fue muy divertido. ¿Quieres imaginar otra historia? ¡Fantabuloso! Ah, pero ¿sobre qué? Sobre... ¡Tú y yo! ¡Ju-jú! Ya me gusta esa historia. Era así una vez. Adoro esa parte. Había dos amigos. ¡Es un grandioso inicio! Estaba el tigre Daniel. Y el búho, Woo, siempre se ayudaba. Y ahora ambos saben que los amigos se ayudan, es verdad. Que los amigos se ayudan, es verdad. Aunque tú solo puedas, ya verás. Que con un amigo es más genial. Los amigos se ayudan en todo, es verdad. Si necesitaba ayuda al construir una torre, Woo lo ayudó a que no se cayeran. Y cuando yo no podía botonarme el abrigo, Daniel me pudo ayudar. Y ahora ambos sabemos que los amigos se ayudan, es verdad. Los amigos se ayudan, es verdad. Aunque tú solo puedas, ya verás. Que con un amigo es más genial. Los amigos se ayudan en todo, es verdad. Y bien, ¿qué tal estuvo el libro? Estuvo muy bien. Tenía un final feliz. Me gustan las historias con finales felices. A mí también, Daniel. A mí también. Fantabuloso. ¿Cuál es tu historia favorita? Me gustó imaginar el final de esa historia. Gracias por venir conmigo a casa de Woo el Púo. ¡Oga Muga! Algo especial para papá. Hola, vecino. Qué bueno que estés aquí. Papá y yo estamos a punto de revisar el correo. Revisa con nosotros. ¡Arriba! ¡Oh! ¡Mira! ¡Tenemos una carta! ¡Qué bien! Me pregunto de quién será. ¡Adelante! ¡Aquí vamos! ¡Mira! La carta es del abuelo tigre. ¡Sí! ¡Abuelo! El abuelo es mi abuelo y tu papá. ¿Cierto? ¡Cierto! Veamos lo que escribió. ¡Hola! Estoy teniendo muchas aventuras navegando. Quería que vieran el gran pez que encontré. Es casi tan grande como Daniel. ¡Vaya! Extraño a mi familia tigre y pienso mucho en ustedes. Con amor, el abuelo. ¡Ah! Extraño al abuelo. Extraño al abuelo también. Pero recibir una carta de él me hace muy feliz porque lo quiero. ¡Sí! Yo quiero al abuelo y te quiero a ti. También te quiero, pequeño tigre. ¿Sabes? Pondré la foto del abuelo en el refrigerador. ¿Viste lo feliz que se puso mi papá? Realmente le gustó recibir esa carta. Hola, cariño. ¿Qué es eso? Una carta del abuelo. Hizo muy feliz a papá. Bien, a papá le gusta recibir cartas de la gente que quiere. Mamá, ¿crees que a papá le gustaría recibir una carta mía? Le encantaría recibir una carta tuya. Hacer algo por alguien que quieres también dice te quiero. ¡Oye! ¿Puedo hacerle una carta a papá con un dibujo y enviársela como hizo el abuelo? Hacer algo por alguien que quieres también dice te quiero. ¡Listo! Dibujé un corazón porque quiero a papá. ¿Escribirías unas palabras? Oh, muy bien. Querido papá. Querido papá. Este corazón es para ti. Con amor, Daniel. Daniel. ¿Lo escribiste? Así es. Preparemos tu carta para enviarla por correo. Muy bien. Primero, tu carta debe ir en un sobre. ¡Con cuidado! Así es. Con cuidado. ¿Lamerías el sobre? ¡Sí! Los sobres saben raro. Muy bien. Ahora escribimos nuestra dirección para que nuestro cartero, el señor McFeely, sepa dónde va. ¡A nuestro buzón! Vivimos en la playa de la selva. Así es. Necesitamos una estampilla. Me gusta esta. Está bien. Bien. Llevémosla a la oficina de correos. Hagámoslo como una sorpresa para papá. A él le encantan las sorpresas. A la oficina de correos. Daniel y yo vamos a salir. Regresaremos en un momento. Papá ama las sorpresas. Muy bien. Nos vemos. Vamos. Hola, trolebus. Llévanos a la oficina de correos, por favor. Para el correo vamos con una carta especial. Vamos juntos a pasear. A pasear. Vamos juntos a pasear. Ahí está la oficina de correos. Mira todo el correo. ¿A dónde crees que va? Podría ir a cualquier parte. Mira todos los paquetes en la oficina de correo. Todos tienen algo diferente dentro. Como este. ¿Qué crees que tenga adentro? Podría ser un libro, un juguete o un trolebus. Oye, tengo una idea. Imaginemos que los paquetes pueden cantarnos y decirnos ¿Qué tienen adentro? Bienvenido al correo. Aquí paquetes y cartas se mandan cada día. ¿Adivinas qué llevamos adentro? Vamos a jugar. Todo el día en tus pies los usarás. ¿Puedes adivinar? Calcetines. Calcetines. Este es un amigo muy suave y cariñoso. ¿Puedes adivinar? Un osito de peluche. Un osito de peluche. Es divertido estar cantando y la canción se está acabando. Por correo nos van a enviar. ¿No fue grandioso? Vaya, vaya. Qué maravilla. Daniel Tigre me visita hoy. Y hola a usted también, señora Tigre. Hola, señor Macfilly. Bien. ¿Con qué puedo ayudarte hoy, Daniel? Escribí esta carta para mi papá y quiero enviársela para decirle que lo quiero. Vaya. Pero qué excelente idea. Hacer algo por alguien que quieres, también dice, te quiero. ¿Usted conoce esa canción también? Las cosas se saben rápido cuando eres un buen cartero. Entonces, ¿puedo enviar mi carta? Por supuesto. Primero, tenemos que ponerla en esta máquina. ¿Ves este sello? Eso indica que la oficina de correos la recibió y la enviará al lugar indicado. Ahora, ponemos la carta en el cesto correcto. ¡Vamos! Estas cartas van a diferentes partes del mundo. Y estas cartas van a diferentes lugares del vecindario. ¡Como la playa de la selva! ¡Exacto! Estaba preparándome para entregar el correo en el vecindario. ¿Vendrías conmigo o podríamos entregar tu carta también? ¡Suena divertido! ¡Oh, sí! Entonces, solo tomo mi saco de correo y estamos listos para partir. ¡Entrega inmediata para ti! ¡Entrega inmediata! ¡Hola, Trolebús! ¿Me ayudarías a entregar el correo? Tenemos unos ayudantes especiales hoy. ¡Abróchense el cinturón! ¡Entregamos el correo en una entrega muy rápida! ¡Vamos juntos a pasear! ¡A pasear! ¡Vamos juntos a pasear! ¡Nuestra primera parada! ¡Es la casa de Catalina y Uo! ¡Sí, señor! Y tenemos una carta para Catalina y una para Uo. ¿Te gustaría ponerlas en sus buzones? ¿De quién crees que es la carta con la zapatilla de ballet? ¡Yo sé! ¡De Catalina! Y la carta con el libro es para... ¡Uo! ¡Buen trabajo, Daniel! ¡Ahora, a nuestra siguiente parada! ¡Entrega inmediata! ¡Entregamos el correo en una entrega muy rápida! ¡Vamos juntos a pasear! ¡A pasear! ¡Vamos juntos a pasear! ¡Hola, casa! ¡Estamos en mi casa, en la playa de la selva! ¡Así es! ¡Hora de entregar tu carta! ¡Oh, vaya! ¡No puedo esperar a que mi papá reciba la carta! ¡Gracias, señor McFeely! ¡El placer fue todo mío! ¡Ahora, si me disculpan, tengo que ir al castillo a hacer otra... ¡Entrega inmediata! ¡Adiós, señor McFeely! ¡Adiós, señor McFeely! ¡Papá se pondrá muy feliz cuando reciba la carta que le hice! ¡Hacer algo por alguien que quieres también dice! ¡Te quiero! ¿Acaso escuché la voz del señor McFeely aquí afuera? ¡Sí, la escuchaste! ¿Quieres revisar tu buzón y ver si tienes alguna carta o algo? ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Mira esto! ¡Es una carta para mí! ¡Debe ser mi día de suerte! ¡Sí! ¡Me pregunto de quién será! ¡Ahora, vamos a ver! ¡Fantástico! Querido papá, este corazón es para ti. Con amor, Daniel. Daniel, ¿tú hiciste esta carta? Yo la hice. ¿Estás feliz? ¡Oh, Daniel! Este dibujo me pone muy feliz. Lo hice para ti porque te quiero. Hacer algo por alguien que quieres también dice... ¡Te quiero! También te quiero. Yo cantaría para decir... Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero. A ti. Te quiero. Te quiero. Hola a ustedes dos. ¿Algo bueno en el correo hoy? Oh, claro que sí. Recibí una sorpresa. Una carta de un tigre muy especial. Papá se sorprendió. ¿Saben? Yo creo que los dos son tigres muy especiales. A mi papá realmente le gustó la carta que le hice. Tal vez tú puedas hacer algo para decirte quiero. Una carta, un dibujo o hasta una canción. Oga, mooga. Te quiero, mamá. Hola, vecino. Me alegra que estés aquí. Mi mamá y yo estamos jugando adentro. Ven con nosotros. Estamos jugando a la tienda. Esta es mi máquina registradora. Yo hago collares. Miren esto. Hola, señora tigre que entró a mi tienda. ¿Le gustaría que le hiciera un bonito collar de cuentas? Eso sería encantador. Gracias. ¿Qué color le gustaría para la primera cuenta de su collar? Oh, me gustaría una hermosa cuenta roja, por favor. Una cuenta roja. ¿Dónde está la cuenta roja? Aquí está la cuenta roja. Ahora solo debo colocarla en el hilo así. Listo. Ahora, ¿qué cuenta es la que quiere una estrella, un corazón o una flor? Oh, me encantan los corazones porque significan amor. Es muy amorosa. ¿Dónde está la cuenta de corazón? Aquí está la cuenta de corazón. La cuenta va en el collar así. ¿Puedo agregar una cuenta morada? Seguro. ¿Dónde está la cuenta morada? Aquí está la cuenta. Es una estrella. Y va en el hilo así. Listo. ¿Te gusta? Me encanta mucho y me encanta que lo hayas hecho tú. Gracias, mami. ¿Sabías que? Hacer algo por alguien que quieres también dice, te quiero. Hacer algo por alguien que quieres también dice, te quiero. ¿Cómo hacerte el collar? Sí. ¿Cómo hacerme mi hermoso collar? Pues, yo te quiero mucho, mami. Y yo te quiero a ti. Uga, muga. Uga, muga. Toda esta compra imaginaria me dio hambre. Creo que necesito una merienda. ¿No tienes pan de banana en esta tienda? ¿O sí? No. Solo collares. A ti te encanta el pan de banana. Así es. Es delicioso. ¿Tenemos algo de pan de banana en la cocina? No, pero está bien. Comeré una deliciosa banana en su lugar. ¡Delicioso! ¡Papá! Hola, Daniel. Encontré una caracola para tu colección. Gracias, papá. ¿Dónde está mamá? Está en la cocina. Estaba hambrienta. Realmente quería pan de banana. A mamá le encanta el pan de banana. Oye, tal vez deberíamos sorprender a mami y hacerle pan de banana porque... Hacer algo por alguien que quieres también dice... Te quiero. Buena idea. A la cocina. A la cocina. Hay un problema. ¿Cuál es el problema? Mamá está en la cocina. Oh, sí. Y queremos sorprenderla. ¿Qué deberíamos hacer? Yo sé. Podríamos ir a la panadería de héroe al pastelero y hacer el pan de banana con él. Otra buena idea. Daniel, el tigre astuto. ¡A la panadería! ¡A la panadería! Cariño, Daniel y yo pasearemos en el trolebus. ¡Shh! Para darte una sorpresa. ¡Shh! Está bien. Abróchate el cinturón, Daniel. Lo haré, mamá. Estoy muy feliz porque haremos algo para mamá. Le va a encantar su sorpresa. ¡Vamos! Muy bien. Traeré mi cámara. Hola, trolebus. Por favor, llévanos a la panadería. Vamos a la pastelería por la sorpresa de mamá. Vamos juntos a pasear. A pasear. Vamos juntos a pasear. ¡Gracias, trolebus! ¡Gracias, trolebus! ¡Aquí vamos! Mezclando, 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 mezclando. ¡Hola, mi familia tigre favorita! ¡Hola, vecino! ¿En qué les puedo ayudar hoy? Queremos sorprender a mi mami y hacerle un pan de banana. ¡Qué buena idea! Queremos hacerlo por ella porque... ¡Hacer algo por alguien que quieres también dice te quiero! ¡Oh, sí! ¡Hacer algo por alguien que quieres también dice te quiero! Podría hacerlo contigo y luego podrías llevárselo a tu mami. ¡Qué bien! Y dime, ¿qué ingredientes crees que necesitamos para el pan de banana? ¡Bananas! ¡Muchas y muchas bananas! Estás en lo cierto. Primero pelamos dos bananas y las machacamos. Aquí tienes. ¡Perfecto! Muy bien, Daniel. Ya puedes machacarlas. ¡Muelo! 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 Y ahora necesitamos dos huevos. Muy bien, Daniel. Yo pondré los huevos si tú cuentas. De acuerdo, papá. ¡Cuenta conmigo! ¡Uno! ¡Dos! Y ahora necesitamos la harina para la mezcla. Y Daniel, tú agrega tres pizcas de esta canela. Y usted puede agregar una taza de leche. Señor Tigre. ¡Ahí va la leche! ¡Ajito, ajito, ajito! ¡Qué bien! Ahora agreguemos un poco de amor. ¡Mua! Y ahora la mezcla. Mezcla, mezcla, mezcla más. ¡Mezcla, mezcla, mezcla más! ¡Mezcla conmigo! ¡Mezcla, mezcla, mezcla! Luego ponemos la mezcla en un molde. ¡Es un corazón! Y lo llevamos al horno hasta... ¡Que suene! Y ahora la parte difícil. Esperar. Oh, esperar es difícil. Pero sé qué podemos hacer mientras esperamos. ¡Podemos jugar! ¡Juquemos a que las cosas en la panadería pueden bailar y cantar! Hacemos pastel de amor. Corazones hay que agregar. Y besos también, qué dulce lo hará. Hacemos pastel de amor. Por diversión, unas chispas agregar. Y lo mezclamos todo junto hasta terminar. Hacemos pastel de amor. Pastel de amor. ¡Sí! ¿No fue grandioso? ¡Qué bien! Nuestro pan de banana ya sonó. Digo, está listo. Mmm. A mamá le encantará esta sorpresa. ¿No crees? Muy bien, tomemos una foto. Aquí tienes. Espero que ella se sorprenda. Gracias, Herol Pastelero. Adiós. Hola, trolebus. Llévanos a casa, por favor. Le hicimos una sorpresa a mami. La voy a llevar con mucho cuidado. Hicimos algo especial. Con amor para mamá. Vamos juntos a pasear. A pasear. Vamos juntos a pasear. Gracias, trolebus. Listo para sorprender a mamá. ¡Mami! ¡Mami! Sí, Daniel. ¡Sorpresa! Oh, vaya. Muy bien, todo el mundo. Una foto. Oh, me encanta esto. ¿Yo? ¿Qué es esto? Estoy sorprendida. Papá y yo te hicimos un pan de banana porque te queremos. Hacer algo por alguien que quieres también dice. Te quiero. Y yo te quiero a ti, Daniel Tigre. Y a papá, Tigre. Hay muchas formas de decir te quiero. Hay muchas formas de decir me importas mucho. Tantas formas, tantas formas de decir te quiero. Hay muchas formas de decir te quiero. Preocuparse y decir que te pienso. El abrazar, el escuchar y el cantar que dice te quiero. Hacer algo por alguien que quieres dice. Me importa si te quiero, eres un tigre especial. Podría dar un beso o un abrazo regalar. Porque hacer algo siempre dice te quiero. Hay muchas formas de decir te quiero. Ahora, ¿quién quiere pan de banana? Pero es para ti. Lo sé, pero quiero compartirlo porque los quiero. Este pan de banana está... ¡Delicioso! ¿Qué puedes hacer para decir te quiero? Me gusta hacerles cosas a mis papás porque los quiero. ¡Uga Muga! Gracias, Abuelo Tigre. Hola, vecino. Hoy es Día de Acción de Gracias. Damos gracias a todos los que queremos. Así que gracias a ti por venir hoy. ¡Ah! ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Día de Acción de Gracias! ¡Es Día de Acción de Gracias! Gracias por ese gran abrazo de tigre. Gracias por todo lo que haces. ¡Por nada! Mamá, ¿qué estás haciendo? Ensalada de frutas para el Día de Acción de Gracias. ¡Oh! ¡Delicioso! ¿Puedo ayudar? Sí. ¡Me encantaría! Aquí tienes, amiguito. Muy bien. ¿En qué ayudo? Tú me pasas las frutas que necesito, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! Tú también puedes ayudar. Primero necesito una fresa. ¿Cuál es la fresa? ¡Ahí está! ¡Fresa! ¡Listo! Bien. Ahora, unos arándanos. ¿Cuáles son los arándanos? ¡Arándanos! ¡Listo! Y ahora, las uvas. ¿Dónde están las uvas? ¡Listo! Brocheta de frutas, lista. Ensalada de frutas en una sandía. ¡Listo! Gracias por ayudar con la ensalada de frutas. Gracias por todo lo que haces. De nada. Y gracias a ti también, vecino. ¡Mi abuelo está aquí! ¡Estoy emocionado! ¡Sí! ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Hola, abuelo. Permíteme tomar eso. Hola, papá. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Llevemos esto a la cocina. ¡Ajoy! ¡Daniel! ¿Cómo está mi pequeño tigre favorito? ¡Estoy grandioso! ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Feliz Día de Acción de Gracias a ti también! De hecho, te traje un pequeño regalo por el Día de Acción de Gracias. ¡Oh! ¡Es una gorra! ¡Me encanta! Es una gorra de marinero. Ahora, ¿estás listo para navegar el mar abierto? ¡Gracias por mi regalo! ¡Gracias! ¡Por todo lo que haces! ¡Por nada! ¿Sabes que me haces sentir muy bien por dentro cuando dices gracias? ¡Sí! ¡Desde la punta de mi nariz hasta la punta de mi cola de tigre! ¡Qué bueno! ¿Vendrás a la fiesta de Acción de Gracias? ¡Oh! ¡Desearía poder ir! ¡Pero no puedo! ¡Sólo vine por un momento! ¡Después debo trabajar en mi bote! ¡Oh! ¡Desearía que te quedaras! ¡Yo también! ¡Pero aún nos podemos divertir! ¡Aunque sea solo por un momento! ¡Está bien! ¡Entonces hay que comenzar a jugar ahora mismo! ¡Podemos jugar al marinero! ¡Ven a jugar con nosotros! ¡Vamos! ¡Diviértanse! ¡Les rugiré cuando sea tiempo de ir a la fiesta de Acción de Gracias! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Ya quiero jugar! ¡Muy bien! ¡Este podría ser nuestro bote imaginario! ¿Qué podríamos usar para remar en el bote? ¡Esas hojas! ¡Todos a bordo, abuelo! ¡Ay, ay, marinero! ¡Rema! 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 ¡Rema con nosotros! ¡Rema! 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 ¡Oh! ¡Sí que hay mucho viento en el mar, Daniel! ¡Ten cuidado de que no caigas al agua! ¡Rema! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Navegar es divertido! Pero, ¿no sería genial navegar en el océano de verdad? ¡Oye! ¡Eso me da una idea! ¿Quieres imaginar algo conmigo? ¡Imaginemos que somos marineros de verdad! ¡Ajoy! ¡Ajoy! ¡Pegando los siete mares! ¡No fue grandioso! ¡Ajoy! ¡Allá en el océano! ¡Creo que veo algo adelante! ¿Es una ballena? ¡Lo es! ¡Es una ballena, Daniel, muy grande! ¡Oh! ¡Me atrapó la ballena, Daniel! ¡Sí! ¡Y vendrás conmigo al Día de Acción de Gracias! ¡Oh, Daniel! ¡Desearía poder ir contigo! ¡Pero sabes que no puedo! ¡Yo sé! ¡Yo sé! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Recuéstate! ¡Quiero mostrarte algo especial! ¡Mira hacia el cielo! ¿Ves lo que yo veo? ¿Qué? ¡Animales! ¿Verdaderos animales en el cielo? No, no verdaderos animales. ¡Animales de nubes! ¡Busca animales de nube conmigo! ¡Es un elefante! ¡También lo veo! ¿Ves algún otro animal de nube? ¡Ve y mira! ¡Ballena! ¡Una ballena, abuelo! ¡Oh! ¡Muy bien, Daniel! Es hora de decirle adiós al abuelo. Tenemos que ir a la fiesta de Acción de Gracias. ¡Adiós, papá! ¡Adiós, abuelo! ¡Desearía que el abuelo no tuviera que trabajar! Yo lo sé, Daniel. Es difícil decir adiós. Yo también quiero estar contigo, pero es hora de ir a trabajar en mi bote. ¡Está bien! ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Huga-muga! ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós, papá! Trolebús, llévanos al jardín encantado para la fiesta de Día de Gracias. ¡Adiós, abuelo! ¡Te quiero! ¡Huga-muga, Daniel! ¡Gracias por todo lo que haces, Trolebús! ¡Siempre nos gusta contigo ir a pasear! ¡Así que gracias por lo que haces tú! ¡Adiós, Trolebús! ¡Oh, esta es mi época favorita del año! ¡No puedo esperar a ver el Árbol de Gracias! ¡Yo tampoco! ¡La familia Tigre, supongo! ¡Sí! ¡Bienvenidos a la celebración de Acción de Gracias! ¡Gracias a usted, Rey Viernes! ¿Y qué tenemos aquí? ¡Una ensalada de frutas del Día de Acción de Gracias que trajimos para la fiesta! ¡Yo ayudé! ¡Espléndido, espléndido! ¡Gracias por esta ensalada de frutas! ¡Y por todo lo que hacen! ¡Por nada! ¡Por nada, Rey Viernes! ¡Por nada! ¡Vamos a ver el Árbol de Gracias! ¡Es mi parte favorita del Día de Acción de Gracias! ¡De acuerdo, mamá! ¡Daniel, mira eso! ¡Es muy bonito! ¡Mira todas esas notas de Acción de Gracias! ¡Son notas para la gente que quieres! ¡Como nosotros te queremos a ti, Daniel! ¡Gracias por todo lo que haces! ¡Desearía que el abuelo estuviera aquí! ¡Yo sé que sí! ¿Qué le dirías al abuelo si estuviera aquí? ¡Gracias por ser mi abuelo! ¡Y yo diría! ¡Abuelo! ¡Gracias a ti por ser mi pequeño tigre favorito! ¡Viniste, abuelo! ¡Pensé que tenías que trabajar en tu bote! ¡Mi amigo me ayudó con mi trabajo para que pudiera venir y estar con mi familia! ¡Qué bueno que tu amigo te ayudó! ¡Y qué bueno que viniste! ¡Gracias, gracias, gracias! Te quiero agradecer por lo que haces Me hace sentir muy bien darte las gracias Al ir a caminar o en el trolebus pasear Darte las gracias me puede contentar Así que gracias por todo lo que haces ¡Gracias por todo lo que haces! ¡Gracias! ¡Gracias! Desde el final de mi cola hasta mi nariz Al dar las gracias mi amor crece por ti Cuando juguemos digamos ¡Gracias! ¡Gracias por todo lo que haces! 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 ¡Gracias! Cuando vemos juntos las nubes arriba Decimos gracias por compartir este día Te daré una sonrisa otra vez Al enviar esta carta a donde estés diciendo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por todo lo que haces! Estoy feliz de tener a toda mi familia conmigo en el Día de Acción de Gracias Yo también Y tú sabes lo que hace la familia Tigre cuando está reunida, ¿no? ¡Tigres! ¡Tigres! ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¿A quién le puedes decir gracias? ¡Yo quiero darte gracias a ti por venir hoy! ¡Oga, moga! El Día de Acción de Gracias del Vecindario ¡Hola, vecino! ¿Adivina qué? Estamos en el Jardín Encantado para el Día de Acción de Gracias ¡Adelante! La fiesta de Acción de Gracias se ve muy bien El Día de Acción de Gracias es cuando le decimos gracias a todos los que queremos Gracias, mamá y papá Gracias, abuelo Gracias por todo lo que haces ¿Podemos ir a ver el Árbol de Gracias? ¡Claro! Es la mejor parte ¡Sí que hay mucho viento hoy! ¡Vaya! ¡Miren! ¡El Árbol de Gracias! ¿Ves todas esas pequeñas hojas? Realmente son notas de agradecimiento ¡Vaya! No puedo esperar a escribir una nota y ponerla en el árbol Yo también ¡Oye! ¡Regresa, nota! ¡Nota escurridiza para Daniel! ¡Te tengo! ¿Quieres que te lea la nota, Daniel? ¡Sí, por favor! Esta nota dice Gracias a Daniel por sus grandes abrazos de tigre Con amor, abuelo Esa nota es de ti para mí ¡Gracias por la nota! ¡Gracias! ¡Por todo lo que haces! Y ahora la colgaremos de nuevo en el Árbol de Gracias ¡Oh! ¡Oh! ¡El viento casi se la lleva! ¡Lo sé! ¡Estuvo cerca! ¡Mira lo que te traje! ¿Qué es? Papel y colores para hacer unas notas de agradecimiento para el Árbol de Gracias ¡Gracias! ¡Sí! ¿A quién debería hacerle una nota? ¡Mamá! ¿A quién le escribirás una nota? Bueno Mira Héroe Pastelero trajo pan de banana para el Día de Acción de Gracias ¡A ti te encanta el pan de banana! ¡Lo sé! Así que haré mi nota para Héroe Pastelero diciéndole gracias por hacer un delicioso pan de banana ¡Es una excelente idea! A Héroe Pastelero le gustará Uno, dos, tres, gira y salta ¡Son Catalina y su mami! ¡Vamos a ver qué hacen! ¡Wow! ¡Miau, miau! ¡Buen trabajo, mi Catalina! ¡Miau, miau! ¡Hola, Daniel! ¡Miau, miau! ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Feliz Día de Acción de Gracias! ¡Miau, miau! ¡Mi mami me está enseñando un salto y giro especial de Acción de Gracias! ¡Oh! ¡Eso es genial! ¡Lo sé, miau, miau! ¡Hasta le escribí una nota de agradecimiento a mi mami! ¿Ves? Quise decir ¡Gracias! ¡Por todo lo que haces! ¡Gracias! ¡Por enseñarme a bailar! ¿Hiciste una nota de agradecimiento? ¡Oh, oh! ¡No! ¡Oh, aún no! ¡Un real feliz Día de Acción de Gracias! ¡Un feliz Día de Acción de Gracias a ti! ¡Y muchos más! ¡Qué gracioso eres! ¿No lo crees? ¿Hiciste una nota de agradecimiento? La hice. La escribí para mi hermano mayor, el príncipe martes, para decirle gracias por jugar a la pelota conmigo. ¿Ustedes escribieron una? ¡Miau, miau, sí! ¡Oh, yo aún no he hecho la mía! ¡Hola, niños! ¡Maestra Harriet! ¡Un hola real! Miren esas notas de agradecimiento. Estas notas harán muy feliz a la gente. ¿Les ayudo a colgarlas? ¡Sí, sí! ¡Sí, por favor! ¡Muy bien! ¡Síganme! ¡Vamos al árbol! Maestra Harriet, me quedaré aquí. Aún no termino mi nota. Muy bien, Daniel. Avísame si necesitas ayuda. Estamos para ayudar, aunque no estemos en la escuela. De acuerdo, Maestra Harriet. Gracias por todo lo que haces. Aquí vamos. ¿Qué tal aquí, Catalina? Debería escribirle una nota a la Maestra Harriet. Ella siempre me ayuda. Oh, tal vez debería hacerla para el Príncipe Miércoles. Porque siempre me hace reír. Mmm, no lo sé. Miren las notas en el Árbol de Gracias. ¿Qué crees que digan? Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que el Árbol de Gracias nos puede hablar de todas las notas de agradecimiento. El Árbol de Gracias es especial para ti y para mí decir gracias. Gracias por sonreír y gracias por tu humor. Gracias por ser mi amigo. Gracias por tu amor. Escribe una nota y ponla aquí. Dando gracias de parte de mí. Gracias. Gracias por todo lo que haces. Hola, Daniel. Hola, pequeño tigre. Hola, tigre. Hola. Esa música fue tigretástica. Muchas gracias. Papá y mamá me enseñaron a tocar los platillos para la fiesta del Día de Acción de Gracias. ¿Oh? Me gustan los platillos. La señorita Elena ha practicado con los platillos todo el día. Sí. Mamá y papá me ayudaron. Oh, eso me recuerda. Hice unas notas de agradecimiento para ustedes. Gracias por todo lo que haces. Gracias por enseñarme a tocar. De nada, mi pequeña niña musical. ¿Me ayudarías a colgar mi nota en el árbol? Claro que sí. Daniel, ¿te gustaría venir con nosotros a colgar tus notas? No, gracias. Está bien. Aún no estoy listo. Debería ser una nota... ...para la señorita Elena por tocar música. Oye. Oye. Vaya, hay viento. Hay mucho viento. ¡Oh, no! Las notas de agradecimiento se van volando. ¡Miau, miau, regresen! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Las notas de agradecimiento se están yendo. Yo, el Príncipe Miércoles, ordeno que las notas regresen. ¡Miau, miau, regresen! ¡Oh, miau, regresen! ¡Oh, miau, regresen! ¿Escuchan una campana? Sí, hay algo que quieras. Algo que necesites. McFeely te lo trae a toda velocidad. ¡Señor McFeely! ¡Tiene las notas de agradecimiento! Así es, Daniel. Cuando las vi en el suelo, las junté en la canasta de mi bicicleta para hacer una entrega inmediata. ¡Entrega inmediata! ¡Entrega inmediata! ¡Oh! ¡Hurra! ¡Maravilloso! ¡Es espléndido! Y ahora, a hacer lo mejor que hago. Entregar el correo. Una para usted y otra para ti. ¡Lo tengo! ¡Ya sé a quién le puedo escribir una nota! ¿Puedes adivinar? ¡Espera y verás! Aquí hay una carta para ti, Daniel Tigre. Gracias, señor McFeely. Y aquí está una carta de agradecimiento para usted. ¿Una carta de agradecimiento para mí? Ah, pero yo entrego las cartas, no las recibo. ¡Pues reciba una nota de mi parte! Gracias por entregar el correo y por salvar el día de acción de gracias. Por nada, Daniel Tigre. Gracias por hacerme sentir tan bien. ¡De nada! Gracias por todo lo que haces. ¡Gracias! ¡Gracias! Siempre me ayudaste y me hiciste feliz. Cuando estaba triste me ayudaste a sonreír. Quiero que sepas que todo lo que haces es genial. Así que gracias. Gracias por todo lo que haces. Gracias por todo lo que haces. Gracias por todo lo que haces. ¡Gracias! ¡Que el Banquete de Acción de Gracias comience! Esa es una forma elegante de decir que empiece. ¡Feliz Día de Acción de Gracias! Estoy muy contento de que hayas venido al Día de Acción de Gracias. Mi nota de agradecimiento hizo al Sr. McFeely muy feliz. Ahora haré una para la Maestra Harriet y el Príncipe Miércoles y para el Abuelo, y Mamá, y Papá. ¿Tú a quién le puedes decir gracias? Hice una nota de agradecimiento para ti también. Dice... ¡Gracias por ser mi amigo! ¡Oga Moga! La Limpieza del Vecindario ¡Hola, vecinos! Catalina y yo iremos al parque para un día de campo hoy. ¿Quieren venir? ¡Queremos girar! ¡Miau, miau! ¡Girar es divertido, Catalina! ¡Hola, niños! ¡Hola, vecinos! ¿Están listos para ir al parque? ¡Sí! ¡Sonrían! ¡Picnic! ¡Gran foto! ¡Hola, trolebus! ¡Miau, miau! ¡Trolebus! ¡Por favor, llévanos al parque! ¡Para el día de campo! ¡Al parque vamos a un picnic hoy! ¡Vamos juntos a pasear! ¡A pasear! ¡Vamos juntos a pasear! ¡Uh! ¡Hace mucho viento aquí afuera! ¡Aún hace un poco de brisa por la tormenta de anoche! ¡Vaya! ¡Esa sí fue una tormenta! ¡Pero ahora parece que las hojas bailaran! ¡Parecen girar, miau, miau! ¡Ya llegamos! ¡Miau, miau! ¡Adiós, trolebus! ¡Gracias, trolebus! ¡Una carrera hasta el columpio! ¡Sí, miau, miau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Miau, no! ¿Qué le sucedió a nuestro parque? ¡Qué desastre, miau, miau! ¡Qué terrible! Hay hojas y palos y basura por todas partes. La tormenta causó bastante daño. Si nuestro parque está sucio, no podremos jugar en él. ¡Oh! ¡Miau, miau! ¡Miren! ¡Es el Rey Viernes! ¡Saludos reales! ¡Saludos reales! ¿Qué tal? ¡Hola, Rey Viernes! ¡Hola, Familia Tigre! ¡Hola, amigos! ¡Hola! ¡Vecinos! ¿Cómo pueden ver? Una gran tormenta ha hecho un desastre de nuestro lindo parque. Príncipe Miércoles ha dejado basura y hojas por doquier. Hay tanta basura que no se puede jugar aquí. No podemos usar los columpios. No podemos usar los juegos de trepar. Y si algo está en desorden, pues... Recoger, limpiar y guardar. Limpia todos los días. Así es. Y así hoy yo declaro que es el día de la limpieza. ¡Todos a limpiar! ¡Ayudar a limpiar! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Yo soy bueno limpiando! ¡Limpiamos todos juntos! Tenemos que trabajar todos juntos para rescatar la belleza de nuestro parque. ¿No les parece divertido? ¡Sí! ¡Buena idea! ¡Ja, ja, ja! Recoger, limpiar y guardar. Limpia todos los días. Traje bolsas para basura y guantes que podemos usar para mantenernos limpios mientras limpiamos. Vengan todos por sus cosas de limpieza. Equipo de limpieza. Aquí tienen uno para cada uno. ¡Gracias! ¡Miu! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Miren! Tengo un equipo de limpieza. Primero limpiamos el parque y luego podremos jugar. Recoger, limpiar y guardar. Limpia todos los días. Miau, 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 miau. Catalina, gatita, debemos limpiar antes de jugar. No quiero limpiar. ¡Quiero girar! Yo seguiré limpiando el parque. Vengan conmigo, limpiadores. Recoger, limpiar y guardar. Limpia todos los días. ¡Canten conmigo! Recoger, limpiar y guardar. Limpia todos los días. Aguarda un minuto, Daniel. ¿Qué sucede, señor búho? Quiero mostrarte algo fantabuloso. Trae esa botella plástica para acá para poder reciclarla. ¿Reciclarla? Mmm. ¿Qué significa reciclar? Jujú. Pues verás, reciclar es transformar algo viejo en algo nuevo. Jujú. Jujú. ¿Quieren saber más sobre reciclar? Hay un libro para eso. Mi libro dice que se puede reciclar el plástico como en estas botellas. Jujú. Y papel como los periódicos. Sí. Reciclar. Jujú. Muy bien. ¿Sabían que reciclar es convertir algo viejo en algo nuevo? ¿No sería genial si los cubos de reciclaje tuvieran vida y nos ayudaran a reciclar? Jujú. Jujú. Oigan. ¿Quieren imaginar algo conmigo? Imaginemos que los cubos de reciclaje cobran vida y nos ayudan a reciclar. Reciclaje es muy fácil de hacer. Algo viejo nuevo puede ser. Recicla botellas en mí. Recicla las latas en mí. Si traes papeles de allí, esos son para mí. Si comienzas a reciclar. Reciclando, ganarás. Reciclaje es muy fácil de hacer. Algo viejo nuevo puede ser. Vidrio, lata y papel. Mejor reciclar que desechar. ¿No fue grandioso? Limpiemos un poco más. Miau, 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 miau. Miau, miau. Lala, miau, miau. Girar. Oh, girar. Girar. ¿Estás bien? Sí. Esto es un desastre. Debo ayudar a limpiar antes de jugar. ¡Grandioso! Lamento no haber ayudado antes, miau, miau. Aquí tienes un equipo de limpieza. Recoger, limpiar y guardar. Limpiar. Limpiar. Todos los días. Recoger, limpiar y guardar. Limpiar. Todos los días. Me gusta ayudar en la limpieza. Miau, miau. Girar. ¿Te ayudaré a limpiar, Catalina Gatita? ¡Hacia atrás! Recoger, limpiar y guardar. Limpiar. Limpiar. Todos los días. Buen trabajo de reciclaje. Basura. Reciclaje. Basura. Reciclaje. Todo en su debido lugar. Jujú. Miren todo lo que hemos recogido. Miau, miau. Hemos limpiado mucha basura. Guau. Vaya que han trabajado duro en la limpieza. Somos los super limpiadores. Grrr. Limpiar me ha dado hambre. ¿Qué tal si comemos un bocadillo? ¡Sí, por favor! Buena idea. ¡Qué bien, miau, miau! Rico, rico, delicioso. Uno, dos, tres. ¡Wii! Miren toda la comida que hay en la cesta. Aquí tienen. ¡Jujú! Yo quiero una manzana. Hay fresas. ¡Miau, miau! Hay uvas, galletas y queso. Una banana invertida, por favor. Así comen bananas los monos, ¿saben? ¡Delicioso! ¡Miau, miau! Muy bueno. Realmente bueno. ¡Miau, miau! ¡Listo! ¡Jujú! ¡Terminé! ¡A jugar! ¡Miau, miau! ¡Sí! Esperen un momento, niños. ¡Oh! Hemos dejado un gran desastre. No era nuestra intención. Sabemos que no. Pero deben recordar que hay que ser aseados todo el tiempo. Así mantendremos el vecindario limpio. ¡Muy bien! ¡Podemos hacerlo! ¡Yo soy realmente bueno limpiando! ¡Y yo! ¡Jujú! ¡Yo siempre limpiaré! Recoger, limpiar y guardar. ¡Limpiar todos los días! ¡Me gusta el reciclaje! ¡Jujú! ¡Se ve bien! ¡Oigan, aquí voy! ¡Atención, vecinos! Han hecho una excelente labor limpiando nuestro parque hoy. ¡Jujú! ¡Jujú! ¡Jajaja! ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Carrera a los columpios! ¡Bien! ¡Miau, miau, miau! Recoger, limpiar y guardar. Limpia todos los días. Al limpiar y recoger nos damos un regalo especial. Donde sea que queramos estar. Si está limpio, vamos a disfrutar. Nuestro músico Stan. La cerca del banco va a pintar. Hero el pastelero, su tienda al pulir. Hermosa y brillante la hace relucir. Recoger, limpiar y guardar. Limpia todos los días. Recoger, limpiar y guardar. ¡Sí! El señor McFeely su bicicleta limpia. Y con ella tiempo la entrega estará. La maestra Harriet las hojas quitará. Y nuestro jardín muy hermoso estará. Recoger, limpiar y guardar. Limpia todos los días. Recoger, limpiar y guardar. ¡Sí! Muy bien, todo el mundo. Vengan todos para tomar una fotografía. Digan limpieza. ¡Limpieza! Gracias a todos por ayudarnos a limpiar. ¿Cómo ayudan ustedes en la limpieza? Oga Muga. El cumpleaños de la maestra Harriet. ¡Hola, vecino! ¿Estás listo para venir a la escuela conmigo? ¡Hola, vecino! Muy bien, hora de irse. ¿Listo? ¡Sí! Adentro. ¡Hola, trolebus! Por favor, llévanos a la escuela. Hoy es el cumpleaños de la maestra Harriet. Y la vamos a sorprender con una fiesta. ¿Ven todas estas cosas? Hemos empacado algunas serpentinas y también trompetillas. ¡Como esta trompetilla! Y mamá nos va a ayudar a sorprender a la maestra Harriet. Nos vamos a la escuela a sorprender a la maestra Harriet. ¡Vamos juntos a pasear! ¡A pasear! ¡Vamos juntos a pasear! ¡Gracias, trolebus! Tranquila, mamá. Me aseguraré de que la maestra Harriet no vea la bolsa de cumpleaños. ¡Shh! Vayamos adentro. ¿Adentro? ¡Hola, maestra Harriet! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños, maestra Harriet! ¡Oh! ¡Gracias, Daniel! ¡Hola, maestra Harriet! ¡Y muy feliz cumpleaños! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigo! ¡Hola, Daniel! ¡Hola, Daniel! ¡Hoy es el cumpleaños de la maestra Harriet! ¡Es su cumpleaños! ¡Es su cumpleaños, sí! ¡Shh! ¡Oigan! Mamá está aquí para ayudarnos a sorprender a la maestra Harriet. ¡Sorpresa! ¡Shh! Aún no, señorita Elena. Lo sé. Solo estaba practicando. Niños, tengo que hacer algunas cosas en el jardín, pero... la mamá de Daniel se quedará con ustedes. Volveré pronto. ¡Es su cumpleaños! ¡Es su cumpleaños! ¡Shh! ¡Muy bien! Preparemos nuestra sorpresa para la maestra Harriet. Tengo serpentinas para decorar el salón. ¡Miau, miau! ¡Cuántos colores! ¡Como un arcoiris, miau, miau! ¡Ah! ¡A la maestra Harriet le encantan los arcoiris! ¿Podemos hacerle uno con las serpentinas? Me parece una gran idea. ¡Qué buena idea! ¡Todos juntos hagamos un arcoiris! ¡Jujú! ¡Tomaré la roja! ¡La naranja, por favor! ¡Quiero el amarillo, miau, miau! ¡Verde para mí! ¡Azul, azul, azul! ¡Pondré un arcoiris aquí! ¡Wiii! ¡Miau, miau! ¡Ten cuidado, Catalina Gatita! ¡Jujú! ¡Arcoiris arriba! ¡Jujú! ¡Arcoiris abajo! ¡Jujú! ¡Arcoiris arriba! ¡Jujú! ¡Arcoiris arriba! ¡Jujú! ¡Jujú! ¡Arcoiris naranja! ¡Grrr! ¡No sirve! ¡Azul, azul, azul! ¡Azul, azul! ¡Verde, azul, azul! ¡Verde, azul, azul! ¡Tengan cuidado, niños! ¡Mamá! ¡Grrr! ¡No puedo hacer un arcoiris con un solo color! ¡Yo tampoco! ¡Jujú! ¡Y yo tampoco! ¡Y creo que me enredé! ¡Miau, miau! ¡Oh! ¡Yo te ayudaré! ¡Ajirá! ¡Nuestras serpentinas no parecen un arcoiris! ¡Pongamos los colores juntos para hacer el arcoiris del cumpleaños de la maestra Harriet! ¡Ven! ¡Juntos! ¡Jujú! ¡Bien! ¡Si quieren que los colores estén juntos, necesitan trabajar juntos! ¡Si tú solo no puedes, lo haremos juntos! ¡Si tú solo no puedes, lo haremos juntos! ¡Trabajemos juntos para hacer el arcoiris! ¡Pero debemos darnos prisa antes de que la maestra Harriet regrese para poder sorprenderla! ¡Jajaja! ¡Sorpresa! ¡Aún no, señorita Elena! ¡Lo sé! ¡Solo estaba practicando! ¡Muy bien, niños! ¡Pongamos los colores en el orden de un arcoiris! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! El primer color de un arcoiris es... ¡Rojo! ¿Quién tiene la serpentina roja? ¡Rojo, rojo! ¡Ese soy yo! ¡Jujú! ¡Muy bien! ¡Ahora viene el naranja! ¡Mmm! ¿Quién tiene el naranja? ¡Oh! ¡Yo! ¡Naranja! ¡Ahora necesitamos el amarillo! ¿Quién tiene el amarillo? ¡Amarillo, miau, miau! ¡Y aquí está el verde! ¡El azul también! ¡Muy bien! ¡Ahora todos juntos! ¡Si tú solo no puedes, lo haremos juntos! ¡Es todo un arcoiris, miau, miau! ¡Eso es seguro, amiga! ¡Todos los colores en orden! ¡Ahora todos sostengan sus serpentinas para poder pegarlas! ¡Oh, me encanta! ¡Toma, mamá! ¡Oh, sí! ¡Oh, vaya! ¡Miren esto! ¡Es lindo! ¡Es hermoso! ¡Muy bien! ¡Lo tengo! ¿Y el morado? ¡Listo! ¡Vean! ¡Serpentinas de arcoiris! ¡Sí! ¡Vantabuloso! ¡Vaya! ¡Hicimos un grandioso arcoiris! Los arcoiris son muy coloridos. ¿Cuál de todos es tu color favorito? ¡Me encantan todos los arcoiris! ¡Oye! ¿Quieres imaginar algo conmigo? ¡Imaginemos que estamos en el mundo de los arcoiris! Por el arcoiris voy a bajar, y luego hacia arriba sin cesar. Rojo, naranja, verde o azul, ¿qué color prefieres tú? De punta a punta me deslizaré, y de lado a lado no pararé. Rojo, naranja, verde o azul, y el morado también. El amarillo no hay que olvidar, y así el arcoiris podrás recordar. ¡Sí! ¿No fue grandioso? Sigamos decorando juntos para la fiesta de cumpleaños de la maestra Harriet. Muy bien. Es divertido. Si tú solo no puedes, lo haremos juntos. Si tú solo no puedes, lo haremos juntos. ¡Buen trabajo en equipo! ¿Qué tal si hacemos unos regalos de arcilla para la maestra Harriet? ¡Sí! Usaré la arcilla naranja. ¡Azul para mí! Yo haré el mío con arcilla amarilla. Yo usaré la real arcilla verde. Y yo la roja, miau, miau. Haré una serpiente bebé. Yo haré una pelota. ¡Pelota plana! Yo haré un pastel para la maestra. ¡Miau, miau! ¡Buena idea! El mío será un pastel también. ¡Jujú! ¡Buena idea! ¡Grandioso! Tengo una idea. Podemos hacer un gran pastel de arcoiris para la maestra Harriet. ¡Miau, miau! Pero solo tengo arcilla roja, miau, miau. No puedo hacer un pastel arcoiris de un solo color. ¡Oh! ¡Ya sé! Podemos unir nuestros colores como hicimos con las serpentinas. Si tú solo lo puedes, lo haremos juntos. Esa es una excelente idea. Pondré la mía en el fondo. Ahora, el naranja. Aquí está el amarillo. Verde. Y azul. ¡Grandioso! ¡Es perfecto! Se ve bien. ¡Genial! ¡Colorísimo! ¡Lo logramos! Hicimos un pastel arcoiris entre todos. Si tú solo no puedes, lo haremos juntos. ¡Buen trabajo, chicos! Si tú solo no puedes, lo haremos juntos. Es mejor trabajar en equipo. Si tú solo no puedes, lo haremos juntos. Es mejor trabajar en equipo. Si tú solo no puedes, lo haremos juntos. Si tú solo no puedes, lo haremos juntos. Es mejor trabajar en equipo. Si tú solo no puedes, lo haremos juntos. Es mejor trabajar en equipo. ¿Un objeto muy pesado? ¡Yo no puedo levantar! Pero al trabajar unidos, todo se puede lograr. Tus amigos aquí están y te pueden ayudar. Si tú solo no puedes, lo haremos juntos. Es mejor trabajar en equipo. Si tú solo no puedes, lo haremos juntos. Es mejor trabajar en equipo. ¿Escuchan esa voz? ¡Suena como la Maestra Harriet! ¡Viene la Maestra Harriet! ¡Todos a esconderse! ¡Esconderse! ¡Esconderse! ¡Aquí viene la Maestra Harriet! ¡Aquí viene la Maestra Harriet! Ayúdenos a sorprender a la Maestra Harriet. Cuando la vean entrar, digan, ¡sorpresa! ¿Listos? ¡Recórcholis! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡Descumbré! ¡Es una sorpresa! ¡De verdad! ¡Wow! ¡Estoy conmovida! Miren este bello arcoiris. ¡Me encantan los arcoiris! Trabajamos en equipo para hacer el arcoiris. ¡Ju-jú! ¡Miau, miau! Y también le hicimos un regalo. ¡Miau, miau! ¡Oh, cielos! ¡Un pastel arcoiris! ¡Y de arcilla! ¿Lo hicieron ustedes? ¡Así es! ¡Así es! ¡Lo hicimos juntos! ¡Qué precioso regalo! ¡Gracias por hacer mi cumpleaños tan especial! ¡Felicidades, maestra Harriet! ¿Y qué es un pastel de cumpleaños sin una vela? ¡Ha llegado la hora de cantar! ¡Feliz gran cumpleaños! ¡A la maestra Harriet! ¡Feliz cumpleaños a usted! ¡Pide un deseo arcoiris! ¡Gracias! ¿Alguna vez han trabajado en equipo? ¿Y qué hicieron? Nosotros trabajamos juntos para hacer un arcoiris y un pastel de arcilla. ¡La maestra Harriet está sorprendida! ¡Uga, muga! La caja de arena real ¡Hola, vecino! Estamos en el castillo del Príncipe Miércoles. Y estamos jugando en la caja de arena. ¡Y mira! ¡Hice algo para ti! ¡Un pastel de arena! Yo en realidad no me los como. Solo finjo que me los como. ¡Nom, nom, 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 nom! ¿Cómo está tu pastel de arena? ¡Mmm, mmm! ¡Realmente rico! ¡Hagamos más pasteles de arena para nuestra tienda de pasteles! ¿Más pasteles de arena? ¡Muy bien! ¡Hagamos los especiales! ¡Mmm! ¡Oye! ¿Qué es eso que está allá? ¡Oh! Esa es la corona del Príncipe Martes. La dejó allí porque tiene práctica de béisbol. ¡Oh! ¡Es tan brillante! ¡Pasteles de arena para vender! ¡Yo quiero comprar un pastel de arena, por favor! ¡Oh, rico! ¿De qué sabor es? Es... ¡Amm, mmm, mmm! ¡Es pastel de ramitas! ¿Ves? ¡Ramitas! ¿Entiendes? ¡Pastel de ramitas! ¡Oh! ¡Yo quisiera comprar el pastel de ramitas, por favor! ¡Oh, muy bien! ¡Un pastel de ramitas para ti! ¡Con extra ramitas, señor! ¡Extra ramitas! ¡Muchas gracias, señor! ¡Y ahora imaginemos que comemos! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Niom, niom, 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 niom! ¡Delicioso! ¡Muy bien! Ahora tenemos que hacer más pasteles de arena. ¡Sí! Necesitamos muchos y muchos pasteles de arena. Para toda la gente que quiera comprarlos. ¡Amo los pasteles de arena! ¡Esto es divertido! A mí me encanta hacer pasteles de arena. La arena mojada se siente pastosa. ¿Ves? Primero aplano la arena un poco. Y después la dejo bien lisa. Es así. Así. Un pastel de arena liso y suave. Me encanta hacer cosas con arena mojada. ¿No sería divertido si fuera de verdad? ¡Oye! ¡Eso me da una idea! ¿Qué? ¿Quieres jugar a imaginar algo conmigo? ¡Imaginemos que las cosas que hago en la caja de arena son reales! ¡Mucha arena! Haz un gran castillo para vivir. O dile al gran dragón que te lleve a volar. De la arena un barco hacer. Y a otros mundos navegar. ¡Arena y diversión! 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 ¿No fue grancioso? ¡Daniel! ¡Acabo de tener una idea realmente buena! ¿Cuál? ¡Quiero hacer un pastel de arena realmente especial! ¡Esa es una gran idea! ¿Qué puedo ponerle encima a mi pastel para hacerlo más real? ¿Necesitas algo brillante? ¡Ya sé! ¡La corona del príncipe martes! ¡Sí! ¡Eso sí es real! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y muy brillante! ¡Este se ve delicioso! ¡Muy real! ¡Pasteles reales a la venta! ¡Pasteles reales a la venta! ¡Oh! ¡La corona del príncipe martes! ¡La llenamos de arena! ¡Oh! ¡El príncipe martes! ¡Regresó! ¡Un saludo real! ¡Ya regresé de la práctica de béisbol! ¡Oh, no, 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 no! ¡Hola, hermanito! ¡Hola, pequeño D! ¡Oigan! ¿Dónde está mi corona? ¿Alguno de ustedes dos ha visto mi corona? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! ¿Qué hicieron con mi corona? ¡Está bien! ¡Cálmate! ¡Respira profundo y cuenta hasta cuatro! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Muy bien! ¿Qué ocurrió? Yo, yo quería hacer un pastel de arena real. Y quería algo especial encima. ¡Y tu corona es tan brillante! Así que usamos tu corona para nuestro pastel de arena. ¿Ustedes usaron mi corona para su pastel de arena? ¿Saben? No deben tomar cosas que no son suyas sin preguntar. ¡Lo sabemos! ¡Lo sentimos! ¡Lo sentimos realmente! Gracias por decir que lo sienten. ¿Quieres jugar con nosotros? No, aún estoy molesto. ¿Lo estás? ¡Pero dijimos que lo sentíamos! Decir lo siento es lo primero, te puedo ayudar. Decir lo siento es lo primero, te puedo ayudar. Lo siento, te quiero ayudar. Yo también. Bueno, ah, ustedes pueden limpiar la arena de mi corona. ¡Yo puedo hacerlo! ¡Puedo ayudar! Aquí tienes. Gracias, Príncipe Miércoles. Quitaré esta pequeña mancha de lodo de aquí. Podemos limpiarla bien. Podemos dejarla bien limpia y brillante. ¡Eso! ¡Hecho! Aquí tienes. Gracias por decir lo siento. Y por limpiar bien mi corona. Decir lo siento es lo primero, te puedo ayudar. Eso me hizo sentir mucho mejor. Ahora, ¿a qué estamos jugando? ¡Pasteles de arena! Tenemos que decorar más pasteles de arena. ¡Sí! Yo quiero poner muchas cosas en los míos. Yo también. Vamos a hacer más pasteles de arena. ¿Qué podemos usar? No mi corona. Ya sabemos. Busquemos en el jardín. Espera aquí. Te vamos a sorprender. Está bien. Me encanta esto. ¡Más pasteles de arena! ¡Mira! Podemos usar esas piedritas. Eso quedaría muy bien en un pastel. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y una más para mi colección de piedritas. Oye, podemos usar esas flores también. ¡Genial! Estas flores son tan hermosas. Este va a ser un pastel especial. Voy a hacer un patrón. Piedrita, flor. Piedrita, flor. Piedrita, flor. ¿Qué le pondré ahora? ¡Una piedrita! ¡Chará! Este es mi pastel de arena con flores y piedritas. Oye, mira. Yo también terminé. ¡Muy bien! ¡Pasteles de arena a la venta! ¡Pasteles de arena a la venta! ¡Oh! Yo quisiera unos pasteles de arena, por favor. Este es un pastel con flores y piedritas. ¡Oh, qué lindo! Me llevaré ese. Está bien, pero no puedes comerlo en serio. Solo finge que lo comes. Tengo muchos y muchos pasteles para ti. ¡Muy bien! Entonces, me llevaré este. Y este. Y también este. Príncipe Martes, ¿no puedes cargar todos esos pasteles? ¡Son demasiados! ¡Tantos pasteles! ¡Adoro los ricos pasteles arenosos! ¡Adoro los ricos pasteles arenosos! ¡Oh! ¡Ten cuidado! ¡Ricos pasteles arenosos! ¡Oh! ¡Nuestros pasteles! ¡Oh, no! Trabajamos tanto en esos pasteles. Siento haber dejado caer sus pasteles. Fue un accidente. Pero decir lo siento es lo primero. Te puedo ayudar. No sé lo que ayudará. Yo tampoco. Bueno, quizás si nos ayudas a hacer los pasteles de nuevo. ¿Tú harías eso? Sí, lo haré. Hacer pasteles de arena es la parte más divertida. ¡Más pasteles de arena! ¡Más pasteles de arena! Me gustan los pasteles de arena, arenosos. Aquí hay bastante arena. ¡Aplastarlo entre los dedos! Aquí hay algunas flores y piedritas y ramitas y piedritas y piedritas y más piedritas. ¡Hagamos un patrón! Muy bien, vamos. Piedrita. Piedrita. Flor. Piedrita. Piedrita. ¿Qué viene ahora? ¡Flor! ¡Lo hicimos! Gracias por ayudarme. Decir lo siento es lo primero. ¡Te puedo ayudar! La corona de Marte se ensució. Se enojó y el ceño frunció. Y yo dije, lo siento, puedo ayudarte. Y le limpiamos la corona real. Decir lo siento es lo primero. ¡Te puedo ayudar! Me salté en la fila para ver al conejito. Y a mis amigos molesté. Y yo dije, lo siento, puedo ayudarlos. Y el conejo les regresé. Decir lo siento es lo primero. Te puedo ayudar. ¿Cómo ayudar? ¿Todos tienen su pastel de arena? ¡Pastel de arena! ¡Pastel de arena! Muy bien. Y ahora, para la mejor parte, comamos. Pretendamos que lo comemos, pero no lo comemos de verdad. ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Nom, nom, nom, nom! ¡Delicioso! ¡Nom, nom, nom, nom! Los pasteles de arena son divertidos. Pero, ¿alguna vez has tenido que decir lo siento? ¿Qué haces para que todo se arregle? Ayudarlo arregla todo. ¡Uga, muga! Daniel dice lo siento. ¡Hola, vecino! Estoy en la escuela jugando a los autos. ¿Quieres jugar? ¡Vamos! ¡Hola, vecino! ¡Chicos, entren a jugar! Muy bien. Haz un sonido... ¡Así! ¡Vroom, vroom! ¡Sígueme! ¡Chu, chu! ¡Bip, bip! ¡Vroom, vroom! ¡Chu, chu! ¡Vroom, vroom! ¡Soy una patrulla de policía! ¡Wee-oo, wee-oo! ¡Esa es mi sirena! ¡Wee-oo! Haz un sonido de sirena conmigo. ¡Así! ¡Wee-oo, wee-oo, wee-oo, wee-oo! ¡Chu, chu! ¡Yo soy un trolebus! ¡Din, din! ¡Vamos todos, miau-miau! ¡Demos un paseo en el trolebus! ¡Din, din! ¡Din, din! ¿Qué eres tú, señorita Elena? Soy un camión de carga. ¿Tienes algo para que el camión de carga se lleve? ¡Aquí tienes camión de carga! Ponlos en mi cajón de carga, por favor. ¡Gracias! ¡El camión de carga dice gracias! ¡Eso es divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Tup, tup! ¡Descarga, descarga, descarga! ¡Din, din! ¡Miau-miau! ¡Ah! Pero... ¡Ah! Ahora, mi trolebus, no puede pasar entre estos juguetes. La patrulla de policía puede ayudar. ¡Wee-oo, wee-oo, wee-oo! Disculpen, juguetes. No hay nada que ver aquí. Muy bien, trolebus. Ahora puede pasar. ¡Gracias, patrulla de policía, miau-miau! ¡Din, din! ¡De nada! ¡A mí me gusta ayudar! ¡Wee-oo, wee-oo, wee-oo! ¡Wee-oo, wee-oo, wee-oo! ¡Tú, tú, tú! Sería muy divertido ser un policía de verdad. ¿Quieren jugar a imaginar algo conmigo? Imaginemos que yo soy un policía que ayuda a los animales a cruzar la calle. El policía por la calle va a patrullar. El policía, buen policía. A los animales ayuda a la calle a cruzar. El policía, buen policía. Y salgo a dirigir. ¿Wee-oo? Y con mi mano puedo detener. ¿Wee-oo? Para ayudar. ¡El policía! El policía por la calle va a patrullar. El policía, buen policía. ¡Buen policía! Los policías son importantes. ¡Tin, tin, tin! ¡Brum, brum, brum! ¡Descarga, descarga! ¡Wee-oo, wee-oo! ¡Descarga! ¡Wee-oo, wee-oo! ¡Wee-oo! ¡Oh! ¡Pip, pip! ¡Disculpe, patrulla de policía! ¡Pip, pip! Oye, haces mucho ruido. ¡Pip, pip, pip, pip! ¡Discúlpenme, patrulla de policía! ¡Pip, pip, pip! No me gusta ese bip, bip, señorita Elena. Está muy fuerte. Pero necesito adelantarlo. Así que tengo que hacer bip, 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 bip. La señorita Elena hace mucho ruido. Y está demasiado cerca. Y hace demasiado bip. ¡Pip, pip, 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 pip! ¡Por favor, detente! ¡Oh! ¡Grr! ¡Oh, oh! Daniel no está feliz, miau-miau. ¿Y ahora qué hago? Quizás deberías decir, lo siento, miau-miau. Está bien. Lo siento, Daniel. Listo. Ahora todo está mejor. ¡Juguemos! ¡Grr! Yo no estoy mejor. Él no se ve mejor, miau-miau. Pero yo dije que lo sentía. Quizás debería decirlo de nuevo. Lo siento. ¡Grr! Lo siento. ¡Lo siento! Basta, señorita Elena. Decir lo siento no servirá. Oh, cielos. Veo que hay un problema aquí. Sí lo hay, miau-miau. ¿Pueden decirme lo que ocurrió? La señorita Elena tocó demasiado fuerte la bocina. Está bien, de acuerdo. Esperen. Hablemos uno a la vez para poder escucharnos. Daniel, ¿por qué no comienzas? ¡Grr! La señorita Elena tocó la bocina. Y fue demasiado fuerte. No me gustó para nada. Pero le dije que lo sentía. Pero no funcionó. Está bien que hayas dicho lo siento, señorita Elena. Pero a veces necesitas algo más que decir lo siento. ¿Más que lo siento? Sí. Ya sabes lo que decimos. Decir lo siento es lo primero. Te puedo ayudar. Decir lo siento es lo primero. Te puedo ayudar. Dijiste que lo sentías. Pero el siguiente paso es preguntar cómo te puedo ayudar a sentirte mejor. Oh. ¿Cómo puedo ayudarte a sentirte mejor? No lo sé. Quiero ayudar. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Podrías hablar más bajo? ¿Crees que podrías hablar más bajo, señorita Elena? Sí. Puedo hablar más bajo. Oh. Es decir, puedo hablar más bajo. Bip, 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 bip. ¿Lo ves? ¿Está eso mejor, Daniel? Sí. Está mejor. Bip, bip. Siento haber sido tan ruidosa, Daniel. No sabía que te estaba molestando. Seré menos ruidosa. Bip. Gracias, señorita Elena. ¿Podemos jugar de nuevo? Brum, brum. Eso en el idioma de autos es sí. Brum, 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 brum. Din, 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 din. Miau, miau. Daniel se siente mejor. Eso está bien. Brum, brum. Chuchu. Brum. Brum, chuchu. Brum, brum. Chuchu, chuchu. Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Mira, maestra Harriet. Yo soy una patrulla de policía. Maravilloso. Din, din, din. Voy bajando por el camino de montaña. Brum, brum. Yo también, chicos. Brum, brum. Oye, eso parece divertido. Sigámoslos por el camino de montaña. Brum, brum. 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 Brum, brum. Brum, brum. Brum, brum. Brum. Brum, brum. Uy. Oye, chocaste conmigo. Lo siento. Brum, brum. ¡Bip, bip! ¡Bip, bip! ¡Cuidado! ¡Quítense del camino! ¡Allá voy! ¡Uy! ¿Daniel? Lo siento. ¡Bip, bip! ¡Choque! ¡No choques conmigo! ¡No me gusta eso! Así se usan las palabras, Catalina. ¡Ah! ¡Mi auto! ¡Está chocado! ¡Rompiste mi disfraz de auto, Daniel! ¡Oh, no! ¡No quise hacer eso! ¡Siento haber roto tu auto! ¡Oh, estoy enojada, Miau, Miau! ¡Muy, muy, muy enojada! Daniel, ¿qué crees que debes hacer? Hice enojar a Catalina y le dije lo siento. Decir lo siento. ¡No es lo primero! ¡Te puedo ayudar! ¡Oh! ¡Ya sé qué hacer! Catalina, ¿cómo te puedo ayudar a sentir mejor? ¿Puedes ayudarme a arreglar mi auto? Está bien. Primero necesito un poco de cinta. ¡Ya la busco! ¡Ram! ¡Ram! ¡Aquí tienes, aquí tienes! ¡Gracias! ¡Yo sostendré esta parte, Miau, Miau! ¡Ya está! ¡Me ayudaste a arreglar mi auto! ¡Gracias, Daniel! ¡De nada! ¿Aún podemos jugar? ¡Miau, Miau, sí! Pero, ¿podrías no chocar conmigo de nuevo? Está bien. ¡Gracias, Miau, Miau! ¡Eso ayudaría también! Decir lo siento es lo primero Te puedo ayudar Decir lo siento es lo primero Te puedo ayudar La leche derramé Al tomar mi desayuno Yo lo siento de verdad Cómo puedo ayudar Y la mesa yo limpié ¡Oh! Decir lo siento es lo primero Te puedo ayudar Decir lo siento es lo primero Te puedo ayudar Jugábamos a las carreras Chocamos y caímos Dije lo siento en que te puedo ayudar Nos dimos un abrazo y todo se arregló Decir lo siento es lo primero Te puedo ayudar Decir lo siento es lo primero Te puedo ayudar Muy bien, autos de carrera Preparados, listos, fuera ¡Sí! ¡Miau, Miau! ¡Miau, Miau! ¡Miau! 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 ¿Alguna vez tuviste que decir lo siento? Si es así, puedes ayudar a mejorarlo Decir lo siento es lo primero Te puedo ayudar Fue divertido jugar a los autos contigo ¡Uga, Muga! Trabajos del vecindario ¡Hola, vecino! Estoy ayudando a mi mamá a regar sus girasoles con esto ¡Hola, Daniel! ¡Hola, vecino! ¿Quieres ayudar también? ¡Vamos! Aquí tienes un poco de agua Mira, mamá, terminé de regar los girasoles ¡Buen trabajo, ayudante tigre! ¡Gracias! ¿Te importaría ayudarme con un trabajo más? ¡Está bien! ¿De qué se trata? ¿Me ayudas a alimentar a los peces? Acabo de comprarles comida ¿Le compraste nueva comida a los peces? ¡Vaya, mamá! Tú haces muchas cosas Todos hacemos muchas cosas Todos tienen un trabajo que hacer en esta familia Papá, yo, incluso tú ¿Yo también? ¿Qué hago yo? Tú haces muchas cosas importantes Limpias tu habitación Me ayudas a regar los girasoles Y alimentas a los peces ¡Oh, sí! Aquí tienen pececitos Blop, 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 blop Supongo que sí tengo trabajos importantes Claro que sí Todos los trabajos importan Ayudamos a nuestra forma Todos los trabajos importan Ayudamos a nuestra forma Bueno, ¿qué opinas de ir a la biblioteca hoy, Daniel? ¡Oh, quiero hacerlo! ¿Tú también vendrás? Muy bien Andando Mejor saco el reciclaje también Yo te abriré la puerta Porque soy un ayudante tigre ¡Después de ti! Gracias Hola, trolebus Trolebus, por favor, llévanos a la biblioteca Trolebus también tiene un trabajo importante ¿Cierto, mamá? Así es Nos vamos de paseo Trolebus nos va a llevar allá Vamos juntos a pasear A pasear Vamos juntos a pasear El señor McFeely también tiene un trabajo importante Entregar el correo a todos Así es Todos los trabajos importan Ayudamos a nuestra forma Todos los trabajos importan Ayudamos a nuestra forma ¡Oh! ¡Ahí está la pastelería! Veamos si podemos ver a Errol Pastelero por la ventana ¡Oh! Eso me recuerda Necesitamos pan para la cena Trolebus, debemos hacer una parada en la pastelería, por favor ¡Gracias, trolebus! ¡Gracias! ¡Después de ti! Gracias, Daniel ¡Hola, Errol Pastelero! ¡Hola, Errol Pastelero! ¡Hola, familia tigre! ¿Cómo puedo ayudarlos? Necesitamos pan para la cena, por favor Multigranos, por favor Y tal vez un poco de pan de banana también Es el preferido de mamá Estoy horneando pan fresco ahora mismo ¡Ajá! ¡Ya sonó! Es decir, está listo ¡Eso es mucho! ¡Pan, Errol Pastelero! Horneé pan para todos en el vecindario Es mi trabajo como pastelero Es mi forma de ayudar Todos los trabajos importan Ayudamos A nuestra forma Y ahora los ayudo a ustedes Aquí tienen Y un poco de pan de banana también ¡Gracias, Errol Pastelero! Todos los trabajos importan Ayudamos A nuestra forma Como haciendo pan Hay tantos trabajos que hacer en un vecindario ¿Cómo crees que sería ser un pastelero? O un cartero O... ¡Oye! ¿Quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que podemos probar Todos los diferentes trabajos del vecindario Puedo ser un pompero Y a todos ayudar Y hornear un pastel Debe ser genial Al crecer cualquier cosa puedo ser Puedo ser un maestro en la escuela Trabajar, un obrero Constructor y herramientas usar Al crecer cualquier cosa puedo ser Puedo ser un doctor Y tu garganta curar O ser un gran músico Y guitarra tocar Al crecer cualquier cosa puedo ser ¡Sí! Me gusta jugar a imaginar contigo ¿Cuáles trabajos te gustan? A mí me gustó ser pastelero Un astronauta Un maestro Un músico Y un constructor ¡Oh! Mamá ¿Es hora de ir a la biblioteca? Claro que sí Adiós, Errol Pastelero ¡Adiós! Adiós, tigres Aquí vamos ¡Hola, trolepus! ¡Mira! Tenemos nuestro pan de Errol Pastelero A la biblioteca, por favor Nos vamos de paseo Trolebus nos va a llevar allá Vamos juntos a pasear A pasear Vamos juntos a pasear ¡Gracias, trolebus! ¡Gracias! Señor Búho, ¿qué está haciendo? Oh, hola, Daniel No me siento muy bien Así que cerraré la biblioteca hoy E iré a ver a la doctora Ana ¡Oh, no! Sí, lo sé Si no estoy aquí para manejar la biblioteca Nadie tendrá sus... Sus libros ¡Ah! Disculpen Lo más importante es que usted se mejore, X Podemos ayudarle a manejar la biblioteca Mientras está con la doctora Ana ¿Verdad, mamá? Creo que es una maravillosa idea Muchas gracias Disculpenme Todo lo que deben hacer es guardar la pila de libros en mi escritorio Y si alguien viene a sacar un libro Asegúrense de sellarle la fecha para que sepan cuándo deben devolverlo Oh, y cuando escuchen sonar el reloj cucú, es hora de cerrar ¡Podemos hacerlo! Nos ocuparemos de las cosas aquí e iremos a verlo después No se preocupe por nada Oh, gracias Oh, salud Disculpen Adiós, que se mejore Adiós Bueno, mamá Si alguien viene a sacar un libro Yo seré como un bibliotecario de verdad Gran idea, Daniel Y yo guardaré esta pila de libros Vaya, hola, X el búho Luz es diferente hoy Yo no soy X el búho, soy Daniel Tigre X el búho está resfriado y estamos ayudándolo en la biblioteca ¿X está resfriado? Pues es una pena Qué bueno que tiene amigos como ustedes para que lo ayuden Gracias ¿Necesitas un libro? Así es Necesito un libro de música Quiero aprender nuevas canciones para poder tocárselas a los vecinos Me encanta tocar música para todos Es parte del trabajo de un músico Oh, sí Me gusta cuando tocas música Hace feliz a todo el mundo Todos los trabajos importan Ayudamos A nuestra forma Bueno, cuando encuentres tu libro, yo te lo sellaré Es mi trabajo Hoy al menos Es un buen plan Regreso enseguida Muy bien, esa pila de libros ya está guardada Buen trabajo, mamá Encontré justo el libro que necesitaba Maravilloso Ahora el señor bibliotecario puede ayudarte a registrar ese libro El libro, por favor Sellado Ahora sabes cuándo traer el libro de vuelta Gracias, gracias, gracias Los veo luego Adiós está en el músico Adiós está en el músico Oye, ese es el reloj Cucú Es correcto Supongo que es hora de cerrar e ir a ver a X Mamá, el señor búho realmente adora los libros Quizá podamos llevarle un libro para que lo lea Esa es una gran idea, Daniel Oye, y sé que podemos llevarle Un libro de Tigre y el Tigre Aventurero Sellado Y uno para mí también Listo, todo listo Y nos vamos a casa de la doctora Ana De acuerdo Yo te abriré la puerta Gracias, Daniel Hola, trolebus Por favor, llévanos con la doctora Ana Gracias por traernos, trolebus Aquí estamos donde la doctora Ana Hola, querido Daniel Hola, doctora Ana Señor búho, ¿se siente mejor? Sí La doctora Ana me está cuidando muy bien Ayudar a nuestros vecinos a mantenerse sanos es mi trabajo como doctora Y es lo que me encanta hacer Todos los trabajos importan Ayudamos a nuestra forma ¿Cómo ayudar a la gente a sentirse mejor? Vaya, hay tantas personas haciendo cosas importantes en nuestro vecindario Así es, incluyéndote Incluyéndome Yo soy importante y tú también lo eres Todos los trabajos importan Ayudamos a nuestra forma Todos los trabajos importan Ayudamos a nuestra forma Ser maestra es importante Los maestros te ayudan a aprender Y llevar el correo es importante porque Ayudo a enviar un mensaje a un amigo Todos los trabajos importan Ayudamos a nuestra forma Ser doctor es importante Puedo ayudarte a estar saludable Y los trabajos son para ayudar Todos los trabajos importan Ayudamos a nuestra forma Todos los trabajos importan Ayudamos a nuestra forma A nuestra forma ¿Qué haces tú para ayudar en tu familia? O en tu vecindario Me alegra que hayas ayudado hoy Mamá tigre está enferma Hola vecino Estamos teniendo un día ocupado en mi casa Todos están trabajando en algo Hasta yo Ven a ver Mamá está haciendo invitaciones para el día de recolección de fruta Hola vecino Es cuando recogemos fruta en el jardín encantado Aquí vamos Hola vecino Así es como se ve el jardín encantado Allí es donde recogeremos la fruta Así es No puedo esperar para el día de recolección de fruta Bien Es mejor que siga trabajando en estas invitaciones o nadie sabrá cómo venir Sí Te dejaré con eso Daniel Estás guardando tus juguetes Oh sí Mi trabajo es ordenar A la caja de los juguetes Chuchu Salud Gracias Daniel ¿Cómo va todo por aquí? Bueno Hay aún mucho más Por aquí Hacer Salud Eso fue un gran estornudo Lo sé ¿Sabes? Has estornudado mucho hoy Sí Y te ves un poco Soñolienta Parece que no puedo Parar de estornudar Y de moquear Parece que estás enferma Pero mamá no se enferma Hasta mamá se enferma a veces Es cierto Y lo que mamá necesita hacer ahora mismo es descansar y cuidarse mucho Pero ¿Qué voy a hacer? Tengo que terminar estas invitaciones y Le prometí al señor McFeely que se las llevaría para entrega inmediata Hay mucho que hacer Pero cuando no te sientes bien es importante descansar Si estás mal Es mejor descansar Si estás mal Es mejor descansar Pero ¿Quién terminará de hacer las invitaciones? Nosotros ¿Y quién las enviará? Nosotros 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 nos encargaremos de todo Sí, mamá Déjame ponerte esto aquí Todo lo que tienes que hacer es descansar Si estás mal Es mejor descansar Gracias mi maravillosa familia, tigre No me estoy sintiendo bien Así que es bueno acostarse Si estás mal Es mejor descansar Pero Tengo un poco de hambre Voy a prepararme algo para almorzar El almuerzo es una buena idea Pero nosotros nos encargaremos Necesitas descansar ¿Cierto, Daniel? Cierto Necesitas descansar Nos ocuparemos de eso Vamos, papá Ahora a lavarnos Muy bien Con jabón Adiós, Gérmenes Me los estoy lavando a todos ¿No sería gracioso Si pudiéramos ver a los Gérmenes marcharse? Oye ¿Quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que eliminamos a todos los Gérmenes Adiós, Gérmenes Para nunca regresar Mucho jabón los echará Adiós, Gérmenes Toses en el codo Es lo que hay que hacer Tapar el estornudo Adiós, Gérmenes Para nunca regresar Mucho jabón los echará Adiós, Gérmenes Adiós, Gérmenes Espero que los Gérmenes de mamá se vayan pronto Aquí tienes, compañero Gracias Ya estoy limpio Eso ¿Y qué le prepararemos a mamá para el almuerzo? ¿Qué tal la sopa de vegetales del abuelo y tostadas? Eso le ayudará a sentirse mejor ¿Qué tal jugo de naranja también? El jugo de naranja te ayuda a mantenerte sano Bien pensado Y la sopa de vegetales del abuelo Mmm, eso se ve muy bien Aquí tienes Y mezcla, mezcla, mezcla Y aquí tenemos La sopa está casi lista Solo un poquito de la señorita Sal Y algo del señor Pimienta Eso es Y gracias, Daniel A mamá le va a encantar Oye, papá ¿Qué tal si le llevamos su almuerzo a mamá en el sofá? Como un picnic en el sofá Gran idea, Daniel Llevaré la bandeja Y tostadas Aquí vamos ¡Tarán! ¡Grandioso! Hicimos un muy buen trabajo Espero que esto ayude a mamá a sentirse mejor Claro que sí Un picnic de sofá va en camino Mamá, adivina qué Te trajimos un picnic al sofá Para que puedas descansar y comer ¿Un picnic de sofá? Mmm, qué idea tan encantadora Voila, madame Permítame servirle la famosa sopa de vegetales del abuelo y tostadas ¡Y jugo de naranja! ¡Esa fue mi idea! Mmm, delicioso Gracias Tefe es bastante enferma Te dejaremos comer y descansar Y Daniel y yo comenzaremos esas invitaciones Ah, gracias De nada Veamos ¿Qué deberíamos hacer primero? Oye, mamá ¿Qué deberíamos hacer primero? Shh Mamá está descansando Oh, lo olvidé Shh Mamá está descansando Creo que podemos descifrar qué hacer Terminemos estos bordes con calcomanías Mmm, ¿dónde están las calcomanías? Mamá ¿Dónde están las cal... Shh Shh Mamá está descansando Mira, papá Las calcomanías están justo aquí Ah, buena vista Ahora veamos lo que mamá ha hecho hasta ahora Parece un patrón con frutas Solo tenemos que terminar el patrón Sí Voy a necesitar ayuda para terminar el patrón ¿Me ayudarías? Listo Primer patrón Manzana Fresa Manzana Fresa ¿Cuál fruta viene ahora? Mmm, entonces, ¿cuál fruta debe venir después de la fresa? Mmm, mmm ¡Manzana! Eso es Ahora, ¿qué viene después de manzana? ¿Tú sabes qué viene después de manzana? ¡Fresa! Manzana Fresa ¡Tarán! Tú descubriste el patrón y los dos terminamos los bordes de calcomanías Eso es lo que yo llamo trabajo en equipo tigre Trabajo en equipo tigre ¡Chócala! ¡Chócala! Parece que estamos listos para llenar y pegar estampillas Yo llenaré ¿Pongo estampillas? Puedes apostarlo, aquí vamos Llenar Y pegar Llenar Y pegar Llenar Y pegar Llenar Y tigretástico Terminamos todas las invitaciones ¡Fantástico! Dijeron que las invitaciones están terminadas ¡Shh! Mamá está descansando ¡Espera! ¡Tú eres mamá! Mamá, las invitaciones están listas ¡Vaya! Trabajaron duro para terminar esto tan rápido ¡Gracias! ¡Me gusta ayudar! Ahora las pondré en el buzón de correos Para que el señor McFeely las lleve a tiempo Mamá ¿Quieres que te cante una canción? ¿Te ayudará a descansar? Me encantaría eso ¡Ah! Vamos mamita a dormir Que tú debes descansar Si estás mal Es mejor descansar Si estás mal Es mejor descansar Acurrucada en tus pijamas Y ponte a descansar Y ponte a descansar Y recostada puedes soñar Que pronto en el parque jugarás también Si estás mal Es mejor descansar Si estás mal Es mejor descansar Es mejor descansar Mamá Pensé en una cosa más Para ayudarte a sentir mejor Ya regreso ¡Tigri! ¡Tigri! Siempre me hace sentir mejor Pensé que te haría sentir mejor Tan bien Oh, gracias Daniel ¿Sabes? Creo que estoy lista para una siesta Las mamás también duermen la siesta El descanso es lo mejor Mamá está descansando ¿Descansas cuando no te sientes bien? Trato de hacerlo Porque el descanso te hace sentir mejor ¡Hunga munga! Sentimientos ajenos Hola, vecino Soy yo, Daniel Tigre Y yo, Búho al Búho Mi papá está arreglando cosas hoy Y yo estoy arreglando mi casita de juegos Con mi imaginación Estoy usando herramientas de mi cinturón De herramientas Tigre Tástico Y yo tengo herramientas De mi fabulosa caja de herramientas ¿Ves mis herramientas adentro? ¿Nos ayudarás? Muy bien, Daniel y Hugo ¿Qué debemos arreglar en su casita de juegos? Necesitamos arreglar... ¡El timbre! ¡Oh, sí! ¡El timbre! El timbre no quiere hacer ding-dong Solo para jugar Está bien Ustedes dos arreglan el timbre Y yo estaré por aquí trabajando en la casa Rujan si me necesitan ¡Sí, papá! Arreglemos el timbre ¡Juntos! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! ¿Qué herramienta debería usar? ¿Qué tal el martillo? ¡Seguro! Yo también tengo un martillo ¡Jujú! ¡Muy bien! Arreglemos el timbre Tú ayudarás también ¡Dale al martillo! ¡Dale al martillo! ¡Dale al martillo! ¡Martilla! ¡Martilla! ¡Muy fuerte, Hugo! ¡Muy fuerte! ¡Está bien! ¡Todo listo! ¡Todo listo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Veamos si arreglamos el timbre! ¡Tin-tong! ¡Tin-tong! ¡Lo arreglamos! ¡Juntos! ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte, Hugo! Ustedes dos han estado trabajando mucho por aquí ¡Buen trabajo! ¡Denme cinco por aquí! ¡Oye! ¿Quieres ir adentro y arreglar algo más? ¡Sí! ¡Fantabuloso! ¡Oh! ¡Mira! ¡Trolebus necesita unos arreglos! ¿Trolebus necesita arreglos? Pero solo jugando ¿No? ¡Sí! ¡Solo jugando! ¡Oye! ¿Podemos usar nuestros martillos para componer a Trollebus también? ¿Nuestros martillos? ¿De nuevo? ¿Estás seguro? ¿No quieres usar otra herramienta? ¿Un destornillador? ¡Es lindo y silencioso! ¡No! ¡Yo creo que no! ¡Oh! ¡Oh! ¡Una llave! ¡Las llaves son lindas y silenciosas! ¡No! ¡Creo que necesitamos el martillo! ¡Ah! Bueno... El martillo... ¡Sí! ¡Jujú! ¡Grandioso! ¡Tú ayuda también! ¡Dale al martillo! ¡Dale al martillo! ¡Dale al martillo! ¡Muy fuerte, Daniel! ¡Muy fuerte! ¡Dale al martillo! ¡Estamos arreglando a Trollebus! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, Uo! ¡Martillemos! ¡Muy fuerte, Uo-U! ¡Muy fuerte! ¡Martillar, martillar, martillar! ¿En qué estamos trabajando? ¡Dale al martillo! ¡Uo! ¿Qué ocurre? ¡Daniel está martillando muy, muy fuerte! ¡Martillar! ¡Suena mucho, Jujú! ¡Eso me lastima los oídos! ¿Por qué no estás martillando, Uo? ¡Daniel, el martilleo suena muy fuerte para Uo! ¡Me está lastimando los oídos! ¡Pero a mí no me lastima los oídos! ¡Me gusta martillar fuerte! Entiendo que te guste martillar fuerte, pero suena demasiado fuerte para Uo. ¿Recuerdas algo que sonara muy fuerte para ti? ¿Demasiado fuerte para mí? ¡A ver! Recuerdo cuando la señorita Elena estaba siendo ruidosa. Ella seguía diciendo, ¡pip, pip, pip! ¡Justo en mi cara! ¡Me hizo sentir molesto! Estabas molesto. Entonces ahora puedes usar tu empatía y pensar en cómo se siente Uo. ¿Empatía? Empatía es cuando alguien... Piensa bien cómo alguien más se siente. Piensa bien cómo alguien más se siente. ¿Te sientes molesto, Uo? Tu martilleo suena demasiado fuerte. ¡Me hace saltar, Hu! Lo siento, Uo. Martillaré más suave. Gracias, Daniel, Hu-Hu. Eso es empatía. ¿Por qué estás pensando cómo se siente tu amigo? ¿Vamos a terminar de arreglar al trolebus? ¡Ju-Ju! ¡Sí! ¡Podemos arreglarlo juntos! Y más suave. ¡Más suave! Martillar, martillar. ¿Eso está mejor, Huo? Sí, eso está mejor. Gracias. Dale, dale, dale. ¡Dale! ¡Me gusta martillar contigo! A mí también. Ahora veamos si arreglamos al trolebus. ¡Todo arreglado! ¡Hu-Hu! ¡Hurra! Lo arreglamos juntos. ¡Ting, ting! ¡Hu-Hu! Me gustó usar mi martillo. ¿Y sabías que mi cinturón de herramientas tiene aún más herramientas? Como mi destornillador y mi llave. Porque necesitas muchas herramientas para arreglar las cosas. Me gusta arreglar cosas. Oye, ¿quieres imaginar algo conmigo? Imaginemos que las herramientas cobran vida y lo arreglamos todo. Soy Daniel, arregla todo y todo lo voy a arreglar. Destornillador y yo al girar lo voy a apretar. Y al girar lo voy a apretar para arreglar y hacer un tintín para ajustar. Y juntos lo arreglaremos usando las herramientas. Estoy a martillo y golpeando voy. Soy la sierra y vean que golpeando estoy. Arregla todo, soy. Y aquí estoy para arreglar. ¿No fue grandioso? Cuando usamos nuestra imaginación, me hace sentir feliz. ¡Ding, ding! Ahora que arreglamos a Trollebus, ya quiere ir a algún lugar. ¡Ju-Ju! ¡Trollebus puede ir hasta la cocina! ¡Mamá está allá! ¡Oye! Tengo una idea. ¿Cuál es, Ju-Ju? Podemos poner algo especial para mamá en Trollebus y sorprenderla con eso. ¡Sí, fantabuloso! Entonces, ¿qué debería ser esa sorpresa? No estoy seguro. Bueno, ¿qué le gusta? A mamá le gustan los girasoles. A mamá de verdad le gustan los girasoles. Podemos darle este girasol. Buena idea. Ella estará tan sorprendida. ¡Ju-Ju! Aquí vamos. Llamemos a mamá y rodemos a Trollebus hasta ella. ¡Ju-Ju! Muy bien. Listo. ¡Oh, mamá! Ven, ven acá. Uno, dos, tres. ¡Oh, no! ¡Mi jarrón! ¡Oh! ¡Oh, oh! Lo siento. Miren esto. Creo que mi jarrón está arruinado. ¿Recuerdan lo que hablamos de la empatía? Piensa bien como alguien más se siente. El día de los disfraces me caí y rompí mi disfraz. Mi disfraz se arruinó. ¿Recuerdan? ¡Lo recuerdo! Estabas tan triste. ¡Ju-Ju! ¿Estás triste, mamá? Estoy triste. Me gustaba mucho este jarrón. ¡Oh, no! Lo siento, Juju. ¿Crees que podamos arreglarlo? Quizá podamos arreglarlo. ¡Juntos! ¡Juntos! Unas gotas de pegamento podrían ayudar. ¡Sí! ¡Gran idea! ¿Una gota? Ahora ponle una gota tú. ¡Gota! Ahora esperemos a que el pegamento seque y el jarrón quedará como nuevo. Dime, ¿por qué estaba trolebus en medio del piso? Pusimos una sorpresa dentro de trolebus para ti. ¿El girasol dentro de trolebus es para mí? ¡Qué linda sorpresa! Le gustan los girasoles, ¿cierto? ¡Ju-Ju! Sí, me encantan los girasoles. ¿De veras estaban pensando en mí y en lo que me gustaría? Eso es empatía. Piensa bien, como alguien más se siente. Piensa bien, como alguien más se siente. Piensa bien, como alguien se siente. Y animarlo le hará bien. Yo reparaba trolebus para jugar. Pero hice mucho ruido al martillar. Vi que estaba molestando y suave martillé. Y se sintió mejor. Piensa bien, como alguien más se siente. Y animarlo le hará bien. Tratar de sorprender y enviar a trolebus. Chocó el jarrón y se rompió. Al ver triste a mamá, quisimos ayudar. Y ya nos sentimos mejor. Piensa bien, como alguien más se siente. Piensa bien, como alguien más se siente. Y animarlo le hará bien. Muy bien, ahora yo voy a enviarles una sorpresa a ustedes. ¿Sí? Muy bien. Allá viene trolebus. Allá va trolebus. Aquí está trolebus. Manzanas. Manzanas en trolebus. Una para ti, Uo, y una para mí. Una sorpresa fantabulosa. Qué rica sorpresa. Deliciosa. Me divertí jugando contigo y con Uo hoy. Me haces sentir feliz cuando juego contigo. Espero que seas feliz también. Muga, muga. Empatía en la escuela. Hola, vecino. Soy yo, el Dr. Daniel. Abre grande y di, ah. Hola. Hola, vecino. La prima del Príncipe Miércoles, Chrissy, es una gran ayudante para chicos hoy en la escuela. Y ella está jugando al doctor también. Me pueden llamar doctora Chrissy. Doctor Daniel. La necesitan en el Rincón de Juegos. En el acto. ¿En el acto? Oh, eso dicen los doctores cuando quieren decir ahora. Oh. Vamos, doctor vecino. Vayamos al Rincón de los Juegos. En el acto. Eso quiere decir ahora. Las muletas de Chrissy la ayudan a caminar. Sí. Y mis aparatos también. Creo que esta bebé está enferma. ¿Ves? Escuchemos su pecho con mi estetoscopio. ¿Qué escuchas? Escucho tum-tum, tum-tum. Oh, me gusta tu brazalete. Gracias. Es un brazalete de la suerte. Cada uno de estos dijes quiere decir algo. Este es un corazón que mi mamá me dio para decirme, te quiero. Lindo. Este es un caballo que recibí para acordarme de mi caballo durazno. Vaya. Y este es un pepinillo. Ah, un pepinillo. Me gustan mucho. Este dije es el favorito de mis favoritos. Me gusta como los dijes significan algo. A mí también. Oh, oh. La bebé está llorando más. Se está poniendo peor. ¿Qué debemos hacer? Debemos tomarle la temperatura y ver si está muy alta. Ahora, quiero decir, en el acto. En el acto. Aquí tiene, doctora. Gracias, doctor. Abre grande. Sí, tiene fiebre. Necesito tomar algo frío. Le buscaré un biberón. Ella aún está llorando. Oh, me siento triste cuando un bebé llora. La doctora Chrissy ayudará. Tú me sea la bebé y yo buscaré algo para revisar su garganta. Mi brazalete. No está. Doctora Chrissy, el bebé necesita ayuda en el acto. ¿Dónde está mi brazalete? ¿Dónde está? Vamos, doctora Chrissy. Tiene que revisar la garganta del paciente. Pero ya no quiero jugar más. Mom. Pero yo sí quiero jugar. Hola, doctores. ¿Ya es hora de mi revisión? Maestra Harriet, perdí mi brazalete. No puedo encontrarlo en ningún lado. Oh, cielos. Daniel y yo te ayudaremos a buscarlo. Pero yo quiero seguir jugando al doctor. El bebé necesita ayuda, doctora Chrissy. ¡Buey! ¡Buey! Daniel, ya no quiero jugar más. ¡Pero yo sí! Daniel, yo sé que quieres jugar con Chrissy. Pero Chrissy perdió su brazalete, así que pensemos en cómo se siente. ¿Puedes recordar un momento en el que hayas perdido algo especial? Ahm. Una vez cuando el Príncipe Martes me estaba cuidando, yo perdí a Tigri. ¿Y cómo te sentiste cuando perdiste a Tigri? Ahm. Me sentí triste. Entonces, ahora usa la empatía y piensa cómo se está sintiendo Chrissy. ¿Empatía? Mm-hmm. La empatía es cuando alguien... Piensa bien como alguien más se siente. Hmm. Piensa bien como alguien más se siente. Crissy, ¿te sientes triste como lo hice yo cuando perdí a Tigri? Me siento muy triste. Perdí mi brazalete. No quiero que te sientas triste, Crissy. Te ayudaría a buscar tu brazalete. ¿De verdad? Mm-hmm. Gracias. Tenga, sostenga al bebé. Tenemos que buscar. Muy bien. Mm-hmm. Mm-hmm. Quizás aquí abajo. ¿Tú recuerdas cómo era el brazalete de Crissy? ¿Dónde está? Tenía un dije de caballo y un pepinillo. Ayúdanos a encontrarlo. ¿Lo ves? No. Hmm. Quizá esté con los otros bebés. Quizá esté en la cuna del bebé. Busquémoslo. No. Oh, el brazalete de Crissy. Allí está. Crissy, encontré tu brazalete. Sí. Gracias. Por nada. Encontramos tu brazalete. ¿Aún estás triste? Ya no estoy triste. Adivina cómo me siento en el acto. ¿Cómo se siente Crissy? ¡Feliz! ¡Feliz, feliz, feliz! Eso fue divertido. Convertámoslo en un juego. Es tu turno de mostrar un sentimiento. Muy bien. Adivinen cómo me siento. Enojado. ¡Sí! Enojado, enojado, enojado. Bueno, espera. Tengo uno bueno. Adivinen cómo me siento. ¿Cómo crees que Crissy se está sintiendo? ¡Sorprendida! ¡Sí! ¡Sorprendida, sorprendida, sorprendida! ¡Sorpresa! ¿Es esto una fiesta sorpresa? ¡Me encanta una sorpresa! ¡Katalina! Solo estábamos jugando un juego. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Feliz? ¿O quizá con sueño? Hay muchos sentimientos. Como emocionado o asustado. Y tímido y calmado y divertido. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Ya sé! Imaginemos que cantamos acerca de nuestros sentimientos. Y es que hay muchos sentimientos. ¿Cómo te sientes tú hoy? Yo para nada bien. Estoy mal, mal, mal. Y yo enojado estoy. ¿Cómo te sientes tú? Muy feliz yo me siento hoy. Y muy feliz de verdad. Y es que hay muchos sentimientos. Y los podrás sentir. ¿No fue grandioso? Oh, ¿puedo sostener el bebé? ¡Miau, miau! ¡Claro! Daniel, ¿quieres jugar conmigo? Yo seré la mamá. ¡Está bien! Yo seré el abuelo. Y este será mi nietecito. ¡Mua! Mi nietecito tiene hambre. Aquí está tu biberón, bebé. Mi bebé tiene hambre también, miau. Necesito un biberón, miau, miau. Oh, Daniel, ¿me puedes pasar ese biberón? No. Yo lo estoy usando. Pero yo quiero alimentar a mi bebé, miau, miau. No. No te lo puedo dar. Pero, 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 mi bebé tiene tanta hambre. Quiero alimentar a mi bebé, miau, miau. Oigan, ¿qué está pasando? Daniel no me quiere dar el biberón. Y mi bebé tiene mucha hambre, miau, miau. Pero, yo estoy jugando con el biberón. Mmm, ¿podrían tratar de turnarse el biberón? Yo no quiero. ¿Por qué tenemos que turnarnos? Bueno, piensa en Catalina. Ella quiere jugar con el biberón, pero tú lo estás usando. ¿Puedes pensar en algún momento cuando algo así te haya pasado? Yo recuerdo cuando quería jugar con el tutu de Catalina. Pero tú lo estabas usando. Eso me molestó mucho. Piensa bien, como alguien más se siente. ¿Estás molesta, Catalina? Sí, porque tú estás jugando con el biberón y yo lo quiero, miau, miau. No quiero que te sientas molesta, Catalina. Eres mi amiga. Podemos turnarnos con el biberón. Mi turno primero. Clup, clup. Está bien, tu turno. Gracias, Daniel, miau, miau. Clup, clup, clup. Ya mi bebé no tiene hambre. Ella se siente feliz, feliz, feliz. Oh, qué bien. Mi bebé está feliz también. Hay tantos sentimientos por conocer aún. Mil sentimientos como un arco iris. Puede sonreír o enseño fruncir mil sentimientos. Estar decepcionado cuando algo sale mal. Molesto estar, molesto estar, si el día ha salido mal. Está bien sentirse muy mal. Hay tantos sentimientos por conocer. Las emociones te harán vibrar. Piensa como alguien más se ha de sentir. Mil sentimientos. Mil sentimientos. Mil sentimientos. Soles. Soles. Zeles. ¿Lo sorprendí? Lo sorprendí. Sí, miau, miau. Me sorprendiste, ¿ves? A mí también. Hasta me sorprendí yo misma. Pensé mucho acerca de cómo mis amigos se sentían hoy. ¿Cómo te sientes tú? Me siento feliz. Porque pude jugar contigo. Uga Muga.